Hola, buenas noches. Nos reencontramos con todos ustedes hoy en Famosísimos. Acompañado por Lorena Mazzoni, Laura Servín, Martín Tincho Barbero. Y enseguida vamos a tener a Lorna, por supuesto, que pertenece a este staff. Hoy tenemos un invitado especial, importante, alguien que conocí hace poco. Un señor de los medios que nos va a contar un montón de cosas. Vamos a interactuar con él. Vamos a esperar un ratito para que sepan de quién se trata. Pero tiene, es decir, tuvo mucho que ver con Marcelo Tinelli. Alguien que ha tenido que ver, obviamente, él tiene su propia trayectoria. Conductor de televisión, presentador. Condujo los Martín Fierro en un par de oportunidades. Es un productor, es un conductor, presentador de televisión. Un hombre de radio, un hombre que canta, que ha entrevistado nada más y nada menos que a Paul McCartney. Es decir, una figura del espectáculo argentino. Pero en este momento vamos a arrancar con los títulos. Así que quiero saber para hoy qué trajo Lorena. Lo nuevo de Gran Hermano, lo que se viene, ¿no? Dios mío, Laura. El cruce de elegante con Alex Caniglia. Uf, cuánto, cuánta polémica hay ahí, ¿eh? Martín Barbero, ¿usted? Bueno, traemos lo que se viene, la tercera edición de Canta Conmigo Ahora. Tinelli en Catar y un poco del Canta Conmigo desde ahora. Perfecto. Igual ahora Marcelo anda por Catar. Vieron que hay gente que dice que Macri es Mufa, la Cámpora. Otros dicen que lo es Tinelli. Y otra gente salió a decir que Ebe de Bonafini, desde no sé dónde, de arriba, de abajo, castigó a la selección. Bueno, las cosas que la gente dice, ¿eh? Por no portar la cinta negra. Bueno, pero hoy tenemos un programa bastante cargado. Así que, si bien estoy al tanto un poco de las cosas que van a hablar y voy a colaborar con ustedes, vamos a arrancar con Laura. Vamos a aprovechar porque, bueno, Laura, yo quiero saber tu opinión en cuanto a lo que pasó entre Elegante y Alex Caniglia. Porque Alex, te lo resumo un poco, salió a decir pestes de Elegante. Elegante le contestó. Dicen que Elegante compartió un mensaje que Alex Caniglia le envió diciéndole, voy a partir la boca, negro simio. No sé, ¿qué es lo que pasó, Laura? A ver, quiero tu mirada. Sí, la verdad que Alex Caniglia salió, bajó de un taxi diciendo que la música de Elegante, la cumbia 420, era una pedorrada. Y se enteró este Elegante, así que salió a defenderse. Y sí, insultó mucho a Elegante. Elegante se portó con altura dentro de todo porque él dijo que le respetaba su gusto. Pero Caniglia muy despotricándolo. Si bien Elegante también dijo, dijo primero que Alex, si no fuese hijo de Paul Caniglia, sería el más barats de todos. Entonces fue creciendo esta bronca, aparentemente, ¿no? Y ahí fue donde Alex, bueno, parece que le quiere bajar los dientes. A ver, Laura, para vos, ¿esto es así? ¿Esto está armado? ¿Qué opinás de los dichos de Caniglia? Y yo opino que si no fuese hijo de Alex Caniglia, de Caniglia, el jugador. De Claudio. De Alex, de Claudio. Él no hubiera sido nadie, o sea, nadie lo hubiese conocido. Como dijo este Elegante, él fue reconocido por sus propios medios. Por eso, eso lo veo muy bien plantado a Elegante. Perfecto. Y entre los dos, ¿te quedás entonces hoy con Elegante? Sí, hoy me quedo con Elegante. ¿Qué le dirías a Alex Caniglia en cuanto a esto? Mirá la cámara y no sé, ¿qué le dirías? Hace de cuenta que yo soy Alex Caniglia y estoy acá, con la cara cuadrada. Y yo le diría, mirá, mirá, Alex Caniglia, no sos nadie. O sea, todo lo que sos, sos por tu padre y por tu madre. Aprendí a hacer algo, porque tampoco sos nadie ahora. Y tú eres Barats, Barats. Le contestas así, cállate, Barats. ¿Qué le decís? Y no, o sea, me sigo, lo sigo insultando. Ah, perfecto, claro. Vos sos la voz populi de Federación Entre Ríos. Laura, escúchame, sos una de las que recibió el saludo de Cacho Rubio. ¿Eh? ¿Qué tal, Laura? Sí, sí. Me emocionó, me emocionó. ¿Ya compartiste el video con las chicas de Federación? ¿Te envidiaron muchas? Sí, sí, obvio, que enseguida lo comparto con mi amiga. Y bueno, a todos lados donde vamos, hay gimnasia, a todos lados que vamos. Yo soy la famosa, ¿viste? Qué bueno, o sea, te emocionó. Bueno, me parece espectacular. Me gusta, me gusta. Estas son las mieles de Famosísimos. Tincho, levanta la mano que parece un pollo con calor. ¿Qué pasó, Tincho? Sí, Ale, bueno, por empezar, primero me parece que a Ale Canigia le está pasando algo porque está bastante mal en las redes, pero con todo, ¿no? Ahora cuando perdió la Argentina, hizo un posteo, perdón, que dice ¿Qué golazo, Dibu, te la comiste doblada? Cuando perdió. Sí, y salió a criticar también a Dibu. Me parece, Ale Canigia, que sos un atrevido, que tenés que respetar a los jugadores de la selección, que vos no podés jugar ni al teto de ninguna de las dos posiciones. Sos un mamarracho y respetalo al Dibu. No te metas con el Dibu porque te metés conmigo, Ale. Dejate de joder, peleate con elegante, con quien quieras, con tu padre, con tu madre, con tu hermana. No te metas con el Dibu porque encima que lo pasaron mal, tiene que enterarse de las pelotudeces que vos decís. Dejate de joder, anda, hacete otra cirugía más, que da romboide, de cara, hacer lo que quieras. Pero no te metas con el Dibu, ¿eh? Respetuoso mamarracho. Sí, Lorena. No, iba a agregar también que en la revista de Gente hizo Gente los personajes del año, ¿no? Como todos los años. Y estaba Ale Canigia también con su novia, Melody. Y no quiso hablar con la prensa. Así que el mismísimo Ángel de Brito lo fue a buscar él mismo y nos dio, vos sabés, le dijo, disculpame, Angelito. Lo saludó como amigo, pero no quiso hacer declaraciones en la prensa. Así que tiene razón Martín, tiene razón Laura. Algo está pasando con este chico, ¿no? Que no quiere hablar con la prensa. Bueno, en realidad no pasa nada, chicos. A ver, Alex Canigia se comió el personaje que los mismos medios hicieron de él. Él hace lo que quiere, esto alimenta su ego, se los pasa por abajo, por entre las piernas, hace lo que quiere. Yo la verdad no puedo creer todavía que la prensa le ande chupando las medias a un personaje como este. Pero bueno, él se ganó su lugar en los medios. Y chicos, la culpa no la tiene el chancho, sino los que le dieron de comer. Así que señores, en esta estoy con Canigia. Están todos así con la que bárbaro. ¿Qué sucede? No nos vamos a distraer tanto en un solo tema. Tenemos que ir a otro tema más. Pero no les puedo prohibir hablar. ¿Qué pasa, Tincho? ¿Qué te dijeron? ¿Qué averiguaste? No, un rumor que parece que Alex Canigia va a conducir el 100 argentinos, dicen. Porque, bueno, Barazzi sí ya estaba diciendo que se retira. Y parece que... Ahora, yo no sé si esto es por lo que empieza, ¿no? Pero no, no creo. Parece ser un duelo de verdad, digamos. Bueno, habría que ver cómo lo hace. No se puede subestimar a alguien que no vimos. Desarrollando una actividad en determinado grupo. Pero, bueno, me gustaría ver qué tal. Porque la verdad es que Barazzi, con todas sus muecas, me tiene un poco cansado. Yo no veo el programa. Por ejemplo, ese programa no lo veo por Barazzi. Me aburre. Es muy empalagoso el tipo. La verdad, me aburre. Me parece poco genuino. Sí, Laura. Y yo quería comentar de lo último de Alex Canigia. Es el ademán que le hizo a Elegante, ¿no es cierto? Que se tocó el aparato y le dice... Esto es para vos, Putin, le dice, ¿no? Perdón, perdón. Como Alex se tocó el miembro y le dijo a Elegante, esto es para vos, Putin. Así es, sí. Ah, bueno. Pero Alex debe tener un problemita ahí no resuelto, ¿no? Recordemos que aquellos que utilizan la frase Putin o puto maricón, la mayoría son homosexuales reprimidos. Capaz que hay algo de eso en Alex. Dejate de joder, Alex. No te metas con la sexualidad de los demás. Que la tuya está bastante cuestionada, ¿eh? Sí, Lorena. No, 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 no sabía de eso, la verdad, y que es falta de respeto. A nadie se le hacen esas muecas, a nadie. Me parece una falta de respeto que... Vamos a decir que se calme este muchacho. Y bueno, pero a Alex le gusta la prensa, le gusta que se levante todo lo que dice. Es un personaje, un personaje para mí mediocre, porque la verdad es un mediocre. Pero a mucha gente lo divierte. Sí, Tincho, a vos también te divierte. Alex, ¿qué pasó? Me divertía hasta ahora de tantos posteos que hizo, cuando se burlaba saliendo con muchos billetes, fajos de plata, diciendo que los pobres lo envidiaban. Donde un comedor le contestó y le dijo, no te envidiamos y te queremos. Así que te invitamos a que seas padrino del comedor. Obviamente no respondió nunca. Sí, la verdad que es un mamarracho que no está conforme con su cara, que ahora se la hizo más cuadrada. Y bueno, y Elegante le respondió también en un momento, el dinero que yo tengo, me lo gano yo. Vos lo que tenés es gracias a tus padres. Y después hablaron de que mi cadena es más larga y más pesada. La verdad, dos mamarrachos impresentables, pero en esta estoy con Elegante. Bueno, más tarde vamos a seguir con estas cuestiones. Quiero saber, antes de ir a la pausa, que tenemos unos buenos minutos. Lorenita Mazzoni, ¿qué pasa ahora con Gran Hermano? ¿Qué pasa con Gran Hermano, Lorena? Bueno, a partir de la salida de todos los monitos, y la mayoría, porque queda uno todavía adentro y alguna así como, qué sé yo, que están ahí a queriéndose acercar a ellos. Pero cuando vieron que salían todos, en realidad se alejaron del grupo de los monitos, ¿no? La última en salir fue la Tora. Chicos, Lucila tuvo bastante, bastante, ¿cómo te puedo decir? La gente de afuera no la quería por sus actitudes. Decían que era una chica un poco con actitudes violentas, y estuvo en Ángel de Brito. Entonces ella dijo, todos le recalcaban por qué, por qué era esa actitud tan violenta contra uno de los participantes, Alfa, ¿no? Si ella no había estado presenciando el hecho, que ya lo hablamos, que está todo, todo salido a la luz, que ya pasaron casi todo esto, y que ya todos sabemos qué es. Entonces, ¿por qué si ella no estaba ahí? ¿Sí? ¿Por qué seguía pasando esto de ir al choque? Ir al choque con él y tantas veces en la casa. Entonces eso por ahí la gente de afuera no lo tolera, ya está, y tampoco tolera tanta violencia, ¿no? Porque la verdad que siempre iba al choque con este tema. Y ella dijo que le recordaba a una situación muy fea que había sufrido de chica, que en la casa no lo había hablado, ni en el debate, ni no lo quería hablar tampoco en los medios, ni tampoco lo hizo con Ángel de Brito, ¿no? Que puede ser un pretexto. Pero, ¿qué es lo que todos sabían, Lorena? Yo no sé, ¿qué es lo que sucedió que todos sabían? Bueno, pasó algo extraño en la casa de Gran Hermano. Alfa parece que le estaba haciendo un chiste al novio de Coti. Ah, te referís a eso, ¿pero eso se aclaró? Ese hecho, ese hecho quedó usado por Laura Uffal. Laura Uffal en el debate habló y dijo cómo habían sido ellos. Dijo que en realidad él le estaba haciendo burla como si el que estaba hablando era el novio de Coti. A todo eso. Claro. Claro. Pero no se presentaron imágenes como pretendía la familia de este hombre, ¿eso quedó en la nada? Eso quedó en la nada, quedó como que era un chiste de hombre a hombre. Ah, bueno, mirá vos. Está bien, está bien. Un chiste entre amigos. Bien, ¿qué sucede, Tincho? Sí, había salido hablando el hermano de Alfa, en donde había pretendido que le muestren las imágenes por todo lo que se hablaba. Dice que a él le mostraron, no la sacaron a la luz, pero a él le mostraron, después él salió hablando en Argenzuela con Real y contando todo lo que había sucedido. Y es lo que nos cuenta Lorena. ¿Cómo será que tiene bajo rating real que en ese canal está hablando de Gran Hermano? No todos hablan de Gran Hermano, hasta nosotros, hasta yo me veo obligado a hablar de eso. Pero bueno, después vamos a seguir con Gran Hermano porque enseguida vamos a ir a la pausa. ¿Qué sucede, Lorena? El conductor está diciendo que después... No, perdón, después. ¿Qué querías agregar? A ver, tenés 30 segundos. Se te va a armar el lío. El 18 de diciembre entran nuevos personajes a la casa de Gran Hermano y ahí sí va a flotar todo, porque los que están adentro se van a querer morir. Ah, bueno, bueno, les debe estar dando muchos buenos dividendos. Bien, Tincho, desarrollame un poco el tema que trajiste para hoy. Bueno, te cuento la primera parte. Bueno, los participantes ya siguen haciendo sus duelos, cantando dos temas. Bueno, ya habíamos comentado de todo eso. Por otra parte, el programa se había dicho que lo iba a terminar Manuel Wirth de grabar. Y no, el programa entero, la segunda edición, ya se terminó de grabar hasta el 22 de diciembre, que va a estar Marceno Tinelli a la conducción. Se grabó las finales y se grabó todo. Los que sí decían que para la tercera edición, que ya se empezó a grabar ayer miércoles, iba a estar Manuel Wirth de conductor, pero ya nos llevaría los 100 jurados. Por una parte dicen, o por un rumor, por un lado se dice que estaría Mediavilla y Patricia Sosa. Por otro lado, dice que ninguno de los, ni el Puma, ni Patricia Sosa, ni Mediavilla estarían, sino estarían los ex concursantes y todo eso. Perfecto. Ahora, ¿notaron ustedes que hay como una, como que Patricia Sosa no se la banca a Lourdes de bandana? Que cada vez que da una devolución Lourdes, Patricia está. Y cuando Patricia hizo alusión a un tema de Lourdes, cantado por una participante, Patricia dijo, ese tema no te sirve para lucirte. Y la enfocaron a Lourdes y Lourdes miró con cara de, hay una pica entre esas dos. Creo que Patricia la odia. Sí, no lo he visto atentamente esa parte, pero sí se ve que me parece que hay una pica entre ellas. Igual Lourdes, no sé qué le pasa cuando da las devoluciones, parece que está tomada. ¿Qué? No, te va a caer Victoria Donda, el INAV. Yo creo que está cansada, pobrecita, sos terrible. Te das cuenta, Lorena y Laura tienen que criticar a Tincho y defender a la mujer. Claro, largas horas de duración. Y para la gente que no sabe, esos programas están grabados. Comienzan a la una de la tarde y terminan, vaya a saber, como a las 19, Tincho. ¿Qué decís, por favor? Claro, chicas, si yo sería una mujer panelista, diría, me parece una falta de respeto que trates así a una mujer. Sos un misógino, o sea, tienen que ser un poco de bardo, ¿me entiendes? No se pueden quedar ahí calladas, aunque sea finja. Ahí acabó Laura el timón, guarda, Tincho. Criticalo, Laura, criticalo. Tincho, por favor, ¿cómo vas a tratar al género así? Sí, por favor, no podés hacer eso. La señora está cansada o muy agotada físicamente y vos estás actuando como un machirulo. Igual después de que yo te hice la sugerencia, Laura van a decir que vos sos mi títera, que yo te manejo con piolinas. No te salió bien, pero bueno, vale la pena el intento. La verdad estuvo bueno, estuvo bueno. Te quiero, Laura. Te quiero porque vos tenés esa cosa de que te prendés a lo que dice el conductor y eso es válido, eso es válido. Muy bien, no es que Lorena no lo hace, pero para la próxima háganlo, háganle creer a este que las hizo enojar. ¿Cómo puede ser, Tincho? Sos un maleducado decirle eso de Lourdes de Bandana, con la trayectoria que tiene. Sí, es cierto, está como rara, habla así, algo le... Yo creo que está muy, muy relajada. Claro, sí, es un poco su personaje también, ¿no? Sí, pero es cierto lo que dice Martín, yo en redes escuché cada cosa de ella, ¿no? En cuanto a lo que dice Tincho. Chicos, las redes están terribles. La gente no para de putear a todo el mundo, ¿se dieron cuenta? Sí, 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 lo vi, lo vi. Twitter sobre todo, ¿no? ¿Qué opinan? Twitter, Face, bueno, Twitter es más violento. ¿Qué decías, Laura? No, que están todos muy agresivos, no sé si es porque ya está terminando el año o qué onda, pero están terriblemente agresivos. Yo miro mucho en Face y están desastres. ¿Y vos te peleás con alguien en redes, Laura? ¿Cómo? ¿Te peleás con alguien en redes? No, no, en redes todo, amor. Esa, no, no. Bueno, la persona que opinó la vez pasada vio el video en donde, Tincho contesta, dio una devolución. Bueno, bien, bien, ¿eh? Alicia, Alicia, creo, Alicia, venir o algo así, ¿no? Bien, bien. Nos gusta que el público opine, nos encanta. Nosotros de ahí aprendemos. Claro, uno aprende, uno aprende. Bueno, la verdad, chicos, muy bien para este primer bloque, la velocidad que tienen. Este, hoy me tenés harto con tu mano. Esperá, Tincho, la velocidad que tienen, la soltura, cómo viene encargado de información, pero cada vez el síndrome de Lorna les pega más. Quieren hablar por encima del conductor. Son terribles, sobre todo, Tincho y Laura. ¿Qué pasa, Tincho? Tenés 30 segundos, Tincho. Justo, lo que necesito. Para finalizar, bueno, lo de Manur Wirth se daría solo los fines de semana, viernes, sábado y domingo, perdón. Qué aburrimiento para la gente, digo. Así que, sí, sí, ahora se está grabando tres capítulos por día, así que en el verano sería el fin de semana. En el verano, no sé, me da la sensación, me da la sensación que ahí el rating no va a acompañar mucho, pero ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, chicos, hemos desarrollado bastante temas, los temas de ustedes en este primer bloque. Vamos a ir a la pausa porque en pocos minutos está con nosotros el invitado, así que no se vayan ni ustedes ni el público enseguida. Continuamos con un corte, una quebrada y enseguida con famosísimos. Seguimos en famosísimos y estamos aguardando por nuestro invitado que se conecte. Mientras tanto, directamente quiero agradecer, ahora en el corte los chicos estaban preguntándome, quiero agradecer a Pato Campo porque recibí mi mención de los premios Olivia 2022 en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Bueno, todo esto lo organizó Pato Campo, una mujer de radio, de los medios. Así que recibí mi mención, enseguida la voy a compartir con ustedes, no la tengo a mano. Y estaba también presente Lorna, también recibió mención Karina Rani y Nino Fuentes y Marcelo Biondi. Así que bueno, chicos, ustedes vieron los videos, las imágenes. Si me permiten, voy a traer la mención. Esperen un minuto. Vamos a ver si la cámara lo toma. Sí. Premios Olivia. Ay, ¿podés leerlo, Ale? Bueno, perdón, yo no lo leo. Bien. Olivia 2022, reconocimiento a Alejandro Macías por conducción y como cantante. Menciones radio, televisión, ahí lo tienen. Y movida tropical, ¿sí? Hubo mucha movida tropical, así que yo muy agradecido a Pato Campo y la verdad que haber convivido, compartido ese momento con Lorna, con Marcelo Biondi, Nino Fuentes, Karina Rani y don Alejandro que nos fue a ver. Se retiró antes porque tenía que volver a su estudio, el exabogado. No pudo estar presente para el momento de la premiación hacia nosotros, pero no se estuvo haciendo el aguante, chicos. Así que la verdad la pasamos bien. La verdad, felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias, Tincho. ¿Sí, Laura? Sí, la verdad que te felicito. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué sentiste cuando te entregaron el premio? Bueno, fue muy lindo. La verdad, siendo que yo no he estado tanto arriba de un escenario, lo sentí como familiar, ¿no? Al momento, pero una linda alegría, una linda alegría porque es algo que no había vivido nunca y como llegó de sorpresa a mi vida, sentí... No les voy a decir, oh, la emoción no, pero sí mucha alegría, una cosa linda. Si fuese que jamás hubiese subido a un escenario o si no hubiese estado en estudios de televisión hubiese sido más fuerte. Había gente que por primera vez estaba viviendo algo así en un contexto como este y se emocionaron. Hubo gente que vino de Rosario o de diferentes provincias, así que para algunos fue impactante. Y para mí, obviamente, muy valorable, hermoso. Es la primera vez que recibo un premio y lo recibí con mucha, mucha, mucha alegría. Es algo maravilloso, sinceramente maravilloso. Pero bueno, estoy preocupado por el invitado. Que no se haya dormido, no sé. A ver, voy a efectuar un... Voy a ir a una pausa y lo voy a llamar a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Ahí está. Seguimos en famosísimos. El invitado por teléfono me contesta que sí, que ya se une, pero no se está uniendo todavía. ¿Qué pasó? Vamos, vamos, querido, vamos. Bueno, mientras tanto aprovechamos que se casó alguien, un personaje que era mediático. Lorena Mazzoni nos trajo esa información. ¿Se trata de quién, Lorena? ¿Quién se casó? De La Giovanni. ¿Se acuerdan de La Giovanni? Que estuvo en Crónica, que estuvo en los programas de Anabella, si ustedes recuerdan. Y muy amiga de su malo vato. Así que hoy, en la ciudad de Buenos Aires, acá tengo las imágenes. Si me permitís, así lo voy a mostrar desde el celu. Le mandamos un saludo a La Giovanni. A ver, déjalo ahí quieto. Se casó, mirá, un hombre con saco. Bien, parece un buen hombre que trabaja. Parece un buen hombre. Sí, parece un buen hombre. Así que le mandamos saludos, felicitaciones. Bueno, un saludo a La Giovanni. Que le dure, que le dure. Bien. Y también, Laura, recordaba recién, claro, chicos, elegante. Hemos tocado este tema en capítulos anteriores. Se reencontró con el padre. Primero hay que anunciarlo, se adelantó con las imágenes. Pero no importa, Tincho, gracias. Se reencontró con el padre. Yo apostaba que se reencuentren. Qué lindo, Laura, vos no querías que se reencuentren. Odiabas al padre. Sí, sí, porque lo abandonó. Pero bueno, se reencontraron en Paraná, en una fiesta de Didras. Que es la fiesta muy grande en Paraná, en Tres Ríos. Y ahí se reencontraron ellos y fue un encuentro muy emotivo. Ahora, ¿cómo fue? El padre fue disfrazado de caperucita y de repente le dijo, mirá, soy yo. ¿Cómo fue? Me dijeron que fue desfrazado de Chupetín. ¿De Chupetín? ¿Pero qué querés decir? Que tiene una sola pierna. ¿Qué querés decir? Usa de imaginación. No, 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 no me metas en ese, no me metas entre las patas de los caballos. Pero vamos a recordar que Paraná tiene la fiesta de disfraces más grandes del país y cada año, más o menos en esta fecha, por ahí cambian los días, se reúnen. Pero es una de fiestas de disfraces de las más grandes del país. Entonces, recordemos que elegante fue a cantar. Como también Emilia Mermes, también en Farno, ¿cierto? Y los cantantes. Y ahí aprovechó, elegante, ya que estaba en Paraná, a ver a su papá. Así es la cosa. Ah, bueno, mirá vos. Listo, bueno, ahora sí vamos a la pausa que ya tenemos al invitado y continuamos con Famosísimos. Vamos, seguimos en Famosísimos y como veníamos avisando, está en este momento con nosotros este hombre que hablamos, que pertenece a los medios, al espectáculo, radio, televisión, que canta, que hace de todo, un profesional, alguien que conocí hace poco, pero la verdad que para mí es un ser maravilloso, el señor Gustavo Luteral, acá en Famosísimos. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias. O sea, qué presentación, Ale, después de esto ya estoy sonrojado. No sé, la verdad que siento que me quedé corto porque con la carrera que tenés, Gustavo, para nosotros es un honor, es un placer recibirte. Muchas gracias. Los años que tengo también, que estoy cumpliendo 60, así que... Mirá vos, 60. Pero no es nada, sos un pendex. Ahora, me siento de 30, lo que pasa es que los 60 están, viste, es una carrocería cuidada, pero los años están. Sí, es cierto, es cierto. Mirá, Lorena, Laura, Martín, yo lo conozco en persona, es alto, tiene un porte, camina derechito. No, 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 el tipo... Eso siempre, mi vieja siempre me dijo, no hay peor cosa que un alto bolsón, así que vos siempre derecho, el alto que se viene para abajo es horrible. Así que eso, enseñanza de la mamá. Y con esa voz, un gran seductor. Hoy alguien me dijo, yo lo conocí a Luteral hace mucho tiempo, un hombre de pelo en el pecho. ¿Vos sos así? Me dijo esa persona. Sí, 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 te contigo. Me dijo, tenía mucho pelo en el pecho. Hay pelo en el pecho, sí. Muy bien, entonces no me mintieron, no sé, y mejor no sigo. Mejor no sigo porque... No, no, porque me puedo haber conocido en la playa y está todo bien. Claro, claro, no, y aparte Gustavo Laura... No seas mal pensado, vale, no seas mal pensado. Gustavo Laura está de rojo y esa se enamora de todos acá, pero no porque sea una mala mujer, sino porque tiene gran corazón. El amor es la clave. Fuera de broma, es más allá del humor. Si hubiera amor real y puro, en todas sus excepciones, el amor, hablo en general, el amor de pareja, el amor de amigos, el amor de colegas, el amor de vecinos, el amor con el prójimo. Por supuesto que más, mirá, acá, chicos, yo lo voy a tener que cortar a cada rato porque Gustavo Luteral dice que hay algo que de él no le gusta que habla mucho. Entonces acá, para que la nota sea enriquecedora, yo a veces lo voy a cortar porque te comento, Gustavo. Me parece muy bien. Laura me dijo a mí, Laura, la de Federación, si ella podía hacerte una pregunta especial. Así que, Laura, por favor, pregúntale lo que le querés preguntar. O sea, yo soy un poco lanzada, pero bueno, a ver, dale. A ver. Bueno, Gustavo, yo te quería preguntar si tu mamá era repostera. No, pero no era una gran cocinera. No trabajaba. Mi mamá era más de casa. Mi mamá trabajó, sí, fue secretaria de Dirección Médica. No, pero yo, o sea, yo te quería decir porque creó un hermoso bombón. ¡Apa, Laurita! Como empezamos, ¿eh? Muchas gracias. Un besito, muchas gracias. Te das cuenta, Gustavo, te das cuenta. Y yo entraba, yo le contestaba en serio todo, mirá vos. Ahora espero que lo que dijo sea en serio también, que me considere que soy un bombón porque me hace bien amigo. Pero, por supuesto, acá, Gustavo, están entrenados el que no corre vuelo acá, excepto Lorena. Lorena, ella es recatada, divina. Tiene cara de picar, pero tiene cara de picar a Lorena. No, no, no. Lorena era carmenita. Se ríen así, se montan los dientes que hacen así. Como se ríe ella, hace así está, esconden algo. Ojo que solo hacen así, sac y guarda. No, 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 Lorena, mirá, ahí te digo, Lorena, escúchame, Gustavo, la sacamos de un convento. Ella miraba el programa, era carmelita, tiró los hábitos al carajo y vino. Bueno, y cada uno, hay que ser feliz, chicos, como se pueda, como se quiera. Mientras no se jorraba el otro hay que ser feliz. Bien, perfecto. Bueno, ahora nos vamos a meter con vos porque, Gustavo, sos un hombre de los medios. ¿Hace cuánto que estás en los medios? Y mirá, yo empecé a los 17 años grabando jingles, así que ni más ni menos que ya 43. 43. El primer dinero que hice en este medio fue grabando jingles, que fue muy divertido, porque era muy chico y la verdad que aprendí mucho, me divertía mucho. Y después, bueno, a los 18 tuve la oportunidad de empezar a escribir en una revista, en un house organ, de esas revistas de instrucción interna que dirigía un profesor mío en el círculo de la prensa. Y después ya a los 19 tocar el cielo con las manos porque entré como asistente de producción, pinche primero, en Canal 9, de la mano de Alfredo Gago, junto a un tipazo como fue Leonardo Simos. Bueno, besito al cielo a los dos. Leonardo, sí. A Alfredo y a Leonardo, que están en otra dimensión. Y tuve mucha suerte porque tuve muchos maestros generosos que me permitieron crecer. Y en esta profesión lo importante es que te dejen hacer y crecer. Entonces, yo soy muy agradecido a todos los maestros que he tenido y que sigo teniendo porque sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo que creo que es la clave de estar vivo. Qué importante es eso, ¿no? Hay que seguir aprendiendo. Es lo que le digo a mi panel. Siempre tenemos que seguir aprendiendo. Es fundamental, es fundamental. Bueno, se habla mucho y se sabe que en algún momento, antes de que Marcelo Tinelli comenzara a conducir Video Match, la propuesta fue para vos. Es una pregunta que se deben haber hecho un montón de veces. La pregunta más recurrente. Pero está bien, pero la vida de uno y está bien siempre. Como dice la chiqui, el público se renueva. Así que siempre puede haber alguien que... Ahí está. Así que, y eso es así, tal cual. Es más, yo te diría, Ale, que Video Match fue casi creado como para mí. ¿Por qué? Porque quien idea Video Match era quien en ese momento era el dueño de ESPN, que era Pepito Ilustra Cornet. Pepito porque su padre, Pepe, era el socio de García en Tele2, canal que me había cobijado en sus líderes. Cuando yo volví de Estados Unidos, no tuve un tiempo trabajando, trabajando lo mío como locutor y periodista en Estados Unidos, en La Voz de América como corresponsal para el país, y Pepito me había hecho muy amigote, cuando se pelean García con su padre, con Pepe, me había hecho muy amigote. De Pepito me dice, mirá, se privatiza Canal 11, lo compra Atlántida, y está Gustavo Yankelevich manejando la programación y se me ocurrió hacer un programa como El Deporte y el Hombre, pero agregándole la música, que son tus dos pasiones, que de hecho son mis dos pasiones, el deporte y la música, y hacer un programa, una tira en trasnoche, donde le vamos a agregar lo que era la estructura del Deporte y el Hombre, porque él tenía, le digo, como dueño de ESPN, tenía todas las imágenes de la NBA, del fútbol americano, etc. Y los bloopers, porque también los bloopers, los primeros bloopers que ponía Video Match, conducido como fue desde el día uno por Marcelo, eran los bloopers de ESPN, los bloopers que aquellos amantes de la música recordarán un tema que se llama Walk of Life, Dire Straits, y que en el video tenía los bloopers que se producen en el deporte, en el básquet, en el mundo americano, etc. Y para hacerte una historia larga y corta, bueno, a mí me parecía, era un honor porque era la primera vez que se disputaban dos canales el tenerme, Canal 13, que era el canal que estaba trabajando, y este, Canal 11, que se privatizaba y se iba a pasar a llamar Telefeo. Y yo tuve unas hermosas charlas con Gustavo, con las cuales sigo teniendo una excelente relación al día de hoy, un tipo brillante y un gran ser humano, y después de muchas sillas y venidas, yo tenía que salir a competir con Juan Alberto Badía, que fue otro de mis grandes maestros e inspiradores en esta profesión, y no me parecía que era lógico que yo saliera a competir en el mismo horario, en otro canal, contra un maestro, y la verdad que le dije, mira, Gustavo, me encanta, agradezco la propuesta, lo mismo que le dije a Pepito, pero en realidad me parece que no está bien que yo salga a competir, Juan Alberto Beto me había ofrecido que iba a estar en Imagen de Radio, un montón de cosas, y le digo, lo mismo haría por vos el día de mañana. Y así fue, y así dije que no, que agradecía mucho, y dije que no, y el resto es historia, pero también la historia, que como se relata fidedignamente, el primer videomatch no funcionaba, o sea, la estructura del programa, Marcelo te lo dice mismo cuando uno usa algunas cosas, cuando recién, perdido por perdido, le dice Marcelo a Gustavo, mira, Gustavo, tengo un par de clientitos, déjame que yo me lance, y ahí se lanza a poner los videos de los asados que hacían con los muchachos, etcétera, etcétera. Se larga a ser el Marcelo que era en la radio, pero no en la televisión, y el resto es historia. Marcelo es un fenómeno de los medios en la Argentina y en el continente, sin lugar a dudas. Perfecto. Bueno, justamente hablando de Marcelo, le voy a dar pie a Lorena, para que el panel interactúe también con vos. Lorena ama a Marcelo Tinelli. Lorena, que todavía no llegó, no lo quiere, porque dice que por culpa de Marcelo no pudo ver a Susana en 2006. Se quedó con eso. Pero bueno, Lorena lo ama. Lorena, lo tenés a Gustavo Luteral, así que adelante, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Lore, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Escucha, yo te quería preguntar, viendo que sos un hombre que ha trabajado en los medios tradicionales, como es la televisión, la revista, la radio, te quería preguntar, ¿cómo te ayornaste a este cambio en la televisión o en la gente como espectadora de las plataformas de streaming y de todo lo que sea hacer un programa por Zoom o de todo lo que sea un canal cable o YouTube? Mira, como decía Charles Darwin en su teoría de la evolución, el hombre no sobrevive por más fuerte, sino por saber adaptarse mejor a las circunstancias que nos rodean. Y yo creo que hay que hacer eso. Yo creo que, si bien, si vos me preguntás qué me gusta más, me gustan mucho más los medios tradicionales, pero esto es como que de pronto te pueda gustar más, no sé, una malla enteriza que una tanga. Son cuestiones de gusto, pero lo que es inobjetable es la realidad y uno tiene que adaptarse a esa realidad sin por eso, sin por eso, porque adaptarse no es entregarse mansamente a todo lo que una realidad que a veces puede ser adversa te propone. Entonces, creo que adaptarte a las formas, pero conservando un fondo que hay que defender, que son las raíces, que son los principios, que yo no soy como Groucho Marx decía aquí, estos son mis principios, si quiere tengo otros. No tengo mis principios y los defiendo. Por supuesto, respetando lo de los demás y aceptando que el mundo cambia, para mejor o para peor, pero cambia. Y que uno tiene que saber estar lo mejor posible a la altura de esos cambios, ¿no? Perfecto. Martín, Martín desde Jujuy. A ver, Martín, ¿con qué va a salir Martín Sisto? Que estaba muy entusiasmado de conocerte. Hola, Martín, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Un gustazo. Preguntarte si te arrepentís de no haber agarrado Video Match en su momento, por un lado, y por otro lado, perdón, por lo que vos estás en la música y todo eso, ¿cómo ves el programa? Si bien Tinelli ahora no tiene mucho rating, pero se lo sigue viendo y esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves al programa en sí? Bueno, voy por partes, Martín. Primero, sí, no arrepentirme, porque yo no soy un tipo de arrepentirme, ¿viste? La cosa esa judio cristiana de la culpa. Las cosas a veces pasan porque pasan. Sí es bueno reconocer un error que es distinto al tema, salvo que seas, hayas cometido un error garrafal, un asesino se arrepiente, un violador se arrepiente, obviamente. Esto es por una parte la redención. Pero las equivocaciones, digamos, de cualquier mortal, me parece que tienen que ver con parte de la evolución del aprendizaje que antes aludía, que uno permanentemente va aprendiendo. Y las cosas pasan por algo muchas veces, lo que pasa es que te das cuenta cuando transcurrió un tiempo. Pero sí, sin arrepentirme, hubiera dicho, pucha, ¿cómo me lo perdí? Si video match en esa estructura original del programa de deportes y música, hubiera sido el éxito que fue con la infronta de Marcelo, porque ahí hubiera dicho, che, no, qué lástima, está bien. No hubiera, no me hubiera arrepentido de la actitud, porque fue en función de lo que yo creo que son los principios. Quizás en ese momento también, porque uno con la edad va moldeando las visiones y las actitudes. Quizás era muy naif, muy puro en el tema de no, de entender como que si yo salía a competir en otro canal con uno de mis maestros, lo estaba traicionando. Después te das cuenta que a veces la mecánica del medio no es tan estricta y de pronto esto pasa todo el tiempo como jugar para boca y después jugar para arriba. No es que estás traicionando a uno u otro, tiene que ver con el profesionalismo. Pero en ese momento, en el contexto de la edad que tenía, era para mí la decisión correcta. Pero sí, te soy sincero, volviendo puntualmente a tu pregunta, si Video Match hubiera sido un exitazo como tal, como el programa que me hubieran ofrecido, hubiera dicho, che, qué macana, la verdad que lindo hubiera sido tener esto. Pero no, pero Video Match es éxito por el carisma innegable de Marcelo, por la impronta de Marcelo. Si otro tipo se hubiera puesto tres alfajores en la boca en ese momento, hubieran dicho, mira, y de Marcelo, porque Marcelo tiene eso. Y concatenando esta primera pregunta con la segunda, justamente el programa de Marcelo tiene menos rating, porque creo que es menos Marcelo que nunca. Está acotado en un formato, está estructurado, y Marcelo es éxito porque es él. Es él. Y hay veces, vas a tener un momento, por supuesto, que los 50 y pico de puntos que tenía corriendo a la noche no vuelven más, porque ya el encendido no es tal, porque tenés plataformas, tenés el cable, etcétera, etcétera, el streaming, etcétera, etcétera. Antes tenías canales nada más, cinco canales en el mejor de los casos. No va a volver eso, pero Marcelo tiene que seguir siendo él. Tiene que seguir dándole bola a lo que él siente, porque ahí le fue bien a Marcelo. Exactamente. El programa que está correcto me gusta, yo lo veo, porque ves a mí como amante de la música, ves talentos interesantes, hay un jurado muy importante, pero es un programa sujeto a un formato. Y Marcelo justamente lo que es, es romper estructuras. Marcelo rompió estructuras. Bueno, es lo que, mirá. El traje y la corbata rompió, el no comer en cámara rompió, el no putear en cámara rompió. No, y rompió algo importante. Mirá, yo hace poco lo dije, lo dije, y algunos no me creían. Pasó que Marcelo había acostumbrado a la gente, porque mucha gente decía, ah, no, que le gusta el puterío, la pelea. O sea, él se divertía con eso y lo hacía desde un lugar donde de alguna manera te hacía reír, ¿no? Y ojo, vale, hay cosas que no me gustan, ¿eh? Hay cosas que no me gustan. Por Dios, déjame terminar. Pero ¿cómo es todo esto? ¿Qué es todo esto? Por favor. Es lo que es este medio. Ya me empieza a pelear ahí la conducción. Gustavo Lutera, lo que me hace, yo que lo amo. ¿Qué? Escuchame. Entonces, yo dije, Gustavo, que él no tendría que haber dejado justamente de hacer ese show de la pelea y de esto y lo otro, de aquí y de allá, porque eso también forma parte de él. Pero no significa que sea un tipo que le guste que la gente pelee, sino que forma parte de él, porque así él también se divierte. Pero antes... Un poquito le gusta divertirse con que la gente se pelee, ¿eh? Te digo. Está bien, pero él lo hacía desde una manera, que la gente se reía. Entonces, él perdió ese público, ese número, ese número de gente que seguía el programa, dejó de hacerlo, se, como vos decís, ahora está estructurado y perdió esa gente que le gustaba este lado de él. Pero ya me vas a contestar. Oime, oime. Hacemos acá un punto, recibimos a Lorna y me contestás esto que te digo para que esto quede prólijo. La recibimos y continuamos. Hacemos una pequeña pausa y ahí seguimos. Un corte, una quebrada. Seguimos en famos, hicimos esta Lorna con nosotros. Llegó Lorna. Lorna, estábamos hablando que ahora le doy la palabra a Gustavo de Marcelo Tinelli. Por Dios, Lorna, controlate, este, no empieces a tirar posta contra Tinelli para todos lados porque está Gustavito acá, divino, por favor. Bienvenida, Lorna. Hola, Lorna. Hola, Gustavo. Hola. No sabía de tu relación de amistad con Tinelli. Me la comentaba Alejandro. Sí sabía que una decisión tuya le cambió la vida a Tinelli cuando vos decidiste no conducir el show de videomatch. Y bueno, a él le cambió la vida. Qué bueno que se ha agradecido con vos, ¿no? Perfecto. Sí, mirá, yo te cuento la amistad con Marcelo que se produjo gracias a Beto, a Día, porque cuando yo era productor de Badía y Compañía, el primer Badía y Compañía en Canal 9, iba a la sala de reuniones con Beto, era la FM de Rivadavia, donde él hacía un programa que se llamaba Piedra Libre. Y Marcelo era la revelación como comentarista de deportes porque era un tipo que se divertía mucho con, bueno, todo lo que fuese un Marcelo en la tele lo hacía en la radio. Y yo me había hecho muy compinche con Marcelo, salíamos muy seguido, es más, muchas anécdotas que yo nunca conté ni contaré, podría contar de esa época que éramos unos jóvenes en el tiempo. Amigos de travesuras. Que muchas travesuras y muchos momentos lindos. Y realmente, es más, cuando yo vuelvo de Estados Unidos, fijate lo que es cómo se vienen cruzadas las vidas con Marcelo, la primera casa a la cual voy a cenar, esa es la casa que él tenía enfrente del extinto de Ital Park, ahí en Libertador, con Sole, con Sole Aquino, que la amo, tengo una relación muy linda con Sole y con Paula, con sus dos primeras mujeres, tengo una relación muy linda con Sole, de una amistad de muchos años y con Paula más reciente, pero también un encanto de persona. Y esa amistad después por las cosas de la vida, por su éxito, se fue, viste, diluyendo, no la amistad, sino los encuentros. Pero en esta época, justo antes de Marcelo ha perdido el rating y donde muchos amigos del campeón se le han ido, yo he vuelto a encontrarme con él porque siempre estuve al lado de la gente que son amigos en los momentos más difíciles que en la cancha se ven los pingos. Y se ha establecido, nos comunicamos bastante seguido por WhatsApp, estamos con un encuentro pendiente para comer y recordar viejos tiempos y Marcelo es un buen tipo que yo quiero mucho, lo que pasa es que es difícil estar en el lugar de los Tinelli, de las Susanas, de las Mirta, de los Maradona, ese lugar donde todo, cuando reluce es oro, pero cuando te pasan las cosas que le pasan a todos los seres humanos, aparecen las miserias humanas, ¿no? Yo creo que hay cosas que no han sido correctas en el comportamiento con Marcelo de parte del medio en muchos aspectos. Aparte hay mucha fallutería también, hay tipos que le chupan las medias porque Marcelo le sirve y a la prueba me remito, cuando Marcelo deja de tener poder, pum, ahí lo atacan. Lo estamos viendo ahora con la selección, éramos campeones del mundo, ahora perdemos 2 a 1, los alemanes no ves que sean como los argentinos, hoy perdieron 2 a 1 con Japón y no están haciendo todo un cuestionamiento de que no sirve. Los argentinos tenemos esas cosas terribles que debemos modificar, ¿no? pero bueno, algún día aprenderemos y seremos mejores. Justamente recién hablábamos, perdón, Laura me preocupa, hay un enchufe cerca de tu cabeza, no vas a pegar los pelos ahí, por favor, no quiero una electrificada acá en el programa, y si te electrificas, que sea bien, que se vean chispas, fuego y todo, si no, no, ¿eh? Mira, ¿estás bien, Laura? Sí, todo bien, estaba escuchando. Estás impactada con la facha de... Yo tomo huita, yo tomo mucha agua, mucho líquido por día, tomo 4 o 5 litros. Sí, yo también, mira, Gustavo, yo también, mira qué bonito la copa esta que tengo. Lo tuyo, lo mío es gentileza de Fox en su momento de los Simpsons. Muy bien, muy bien. Les comento que a Gustavo y a mí un poco nos ha unido la espiritualidad, hemos hablado mucho de Jesús cuando nos conocimos, pero bueno, no es el tema, pero eso lo ha traído acá, un ángel nos ha puesto ahí en contacto. Así que, Laura, por favor, portate bien porque hoy estás medio diablita. Bueno, a mí me choqueó la presencia de Gustavo, me choqueó, estoy out. Bueno, te cuento, Laura, que tiene novia, que tiene novia, por favor, portate bien. Laura, no quiero quilombos con la novia de Gustavo. Pero, pero, pero ahí está, ahí está el tema, fíjate, ahí está el tema, Ale, como hablábamos antes del amor. Es maravilloso que la gente manifieste, porque además, por eso no es tan fácil, si la mujer o el hombre que está al lado de uno no acompaña, cuando uno es un tipo que está expuesto, a este cariño que uno tiene la posibilidad de recibir de mayor medida que el tipo que labura en un banco que conoce menos gente, es maravilloso, es muy nutritivo. También, ojo, recibís las malas ondas, porque también como hay amor, hay gente de merda que tira, envidia, que no sapea. Pero bueno, pero gracias a Dios, al menos en mi caso, es muchísima más la gente en el medio, inclusive, me siento un tipo muy querido y respetado en el medio en general, que alguno que bueno, que confirma toda regla y es la excepción. No, no, vos sos muy querido, yo no tengo a todo el medio de amigos, pero tengo muchos contactos, me hablaron maravillas de vos, pero más allá de todo, yo te conocí, dije, este tipo es fenomenal, es fenomenal. Pero sabés que es mi mayor capital, yo agradezco tanto, tanto, tanto eso, porque eso es lo que marca un poco la senda de si uno se equivocó o no, en grandes ramos, por supuesto me equivoco un montón de veces, pero te voy a decir en el camino final, yo creo, mirá, creo que uno al ser frontal, al ser honesto, al ser sincero, al tratar de ser constructivo en la crítica y no viviente, creo que hasta tus enemigos legítimos y sanos te respetan, el que no te respeta es el malparido, que los hay, malparida, por supuesto. Exactamente, exactamente. Pero peor para ellos, como decía mi vieja, que Dios los ayude y que a mí no me desampane. Por supuesto. Bueno, y antes de retomar el tema de Marcelo, que ya lo voy a recordar, se lo voy a a recordar a la gente, te comento, verás, Gustavo, que somos seis, está Martín con anteojos, Laura con anteojos y vos con anteojos. Yo les dije a los chicos, pónganse anteojos porque Luteral viene con anteojos. y claro. Y porque de cerca no veo, ¿saben qué? Sus preciosas caritas, si no tuvieran anteojos, las vería, pero no con la nitidez que las veo de esta manera. Ah, no, no, ya vas a ver cuando esto esté, cuando esté disponible para todo el mundo, vas a ver cuánta belleza hay. Pero bueno, volvemos a vos. Yo te comentaba que acá en este programa en algún momento se armó una polémica porque yo dije desde que Marcelo al público, al grosso del público, a la parte gruesa que lo seguía, les dejó de dar toda la posibilidad de que vean la pelea entre el jurado con el otro. Mucha gente se fue porque eso formaba parte de él, ¿no? Hacer que la gente se pelee, pero ¿con qué motivo? Con que la gente se entretenga y se divierta un poco porque seríamos muy falsos si decimos no, no nos gusta ver discusión. Mentira, a la gente le encanta ver todo eso. Y él lo presentaba desde un lugar incluso del humor. A mí me divertía mucho. Entonces, vos presionamos y perdió todo eso. Pero a mí no, a mí me gusta el humor. Esa es una de las cosas que yo, que no me gustan de Marcelo y se lo he dicho. Yo creo que él no necesita de ese, vamos a hablar mal y pronto, como él abrió el camino, de ese puterío para mostrar su buen humor, su carisma. Hay veces se ha ido demasiado al extremo que por más que a la gente o a cierta gente le guste, creo que ese fue el tema que él debería, para mí, debería haber corregido porque creo que la gente se cansó de eso. Se cansó de tanta pelea. Si él hubiera sido Marcelo sin ajustarse a este formato y hubiera buscado un punto intermedio de quitarle esa pelea que ya hasta era poco creíble, pero sí seguir jugando con esa picardía que tiene él, con esa repentización, con ese olfato popular que tiene él porque él tiene un olfato de lo que le gusta al pueblo y eso es algo que no se aprende, eso se tiene o no se tiene. Y yo cuando hablé antes de Mirta, de Susana y Marcelo, son los tres íconos inobjetables en cuanto a fenómenos populares en la comunicación según mi criterio. Bueno. Lo cual lo quita que vos tengas a un Pipo Mancera, a un Cacho Fontana, a una Pinky, a tantos íconos, que profesionalmente han sido un ícorepeto, un montón, pero en el caso de Marcelo, de Susana y de Mirta, tienen esa impronta. Vos fíjate que Mirta cuando ganó, cuando dejó de ser tan incisiva, leyó rápidamente, no se fue a una Mirta híbrida, sigue siendo pícara, pero no puso a preguntarle a una chica golpeada y hiciste algo para que te golpearan. O sea, corrigió eso, pero no se fue al otro extremo. Sigue siendo incisiva, picante, pero corrigió. Creo que si Marcelo hubiera corregido esa cosa de la pelea por la pelea en sí misma y hubiera mantenido el humor y su impronta, quizás no hubiera estado en el otro extremo de este formato. Pero a ver, cuando él comenzó con las peleas, empezó a subir su rating. Cuando las dejó, bajó el rating. ¿Por qué? Porque mucha gente miraba su progreso, brama, justamente porque les gustaba ver eso. No, pero el rating bajó con las peleas incluidas, Ale. No, no, no. ¿Sabés cuándo bajó más el rating? Cuando él, disculpame, no es mi observación, cuando él comenzó a darle más protagonismo a los bailarines y a la abuela del bailarín y al hermano del bailarín que a las propias figuras. Ahí fue donde la gente lo abandonó. Porque ya no tenía sentido. No creo que, creo que fue un híbrido pero aparte de... Te tildaste, Lorna. Eso yo creo que la gente abandonó a Tinelli cuando... Porque la sociedad... Ahora me escuchan. Sí. Ahora me escuchan. Ahora sí, ahora sí. quería decir que para mí Tinelli empezó a caer cuando la sociedad cambió y la empezó fuera del programa como el desastre que terminó siendo con San Lorenzo, la mesa del hambre, irse a la Patagonia en pandemia y varias cosas y fue que le bajó mucho al rating. Vos decís que la gente supone... O sea, como que él politizó algunas cosas y que por eso... No sé. Yo creo que le cobraron cosas que hizo fuera del programa y después que sea un híbrido. Para mí este año cometió el error de arrancar con un programa de canto con la voz ya instalada. Debió arrancar una vez que termine si quería hacer canto. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, yo creo... A ver, escuchaba muy atentamente. Creo que como en todo hay parte de razón en cada una de las opiniones, pero mi opinión personal creo que en el caso de Marcelo es como Susana o Mirta. Lo que apunta a Lorna que en una parte pero creo que mínima de la gente puede haber incidido el tema San Lorenzo, el tema de la mesa del hambre, el tema de su viaje en pandemia, etcétera. Creo que justamente yo destaco a estas tres personalidades porque son inmunes a sus contradicciones porque también Susana ha sobrevivido a un montón de cuestiones políticamente cuestionables. Su apoyo abiertamente a un gobierno, su ida ahora a Uruguay a instalarse allí, el auto, si nos remontamos más, lo del padre Grassi con el famoso Génaton, pero es tan fuerte el carisma de Susana que es amada a pesar de todas esas cuestiones humanas que todos podemos tener de equivocaciones o traspiés. Lo mismo que Mirta, creo que eso es justamente lo que los hace distintivos. Fíjate que a Nico Repeto no le perdonaron el ponerse una capucha para una entrevista, se tuvo que volver a ir. O no le perdonaron el decir que venía después de estar en España porque la Argentina... En cambio, a Marcelo, a Susana y a Mirta le perdonaron, le perdonan y le seguirán perdonando porque son figuras que exceden el análisis riguroso de lo que uno puede prever con otro mortal. Son figurones. Y que está bueno que estén en la tele, que está bueno, que son necesarios. Está bueno que todo el mundo esté en la tele, está bueno... Sí, 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 pero hablando de ellos... Está bueno construir. Exactamente, está bueno construir. Perfecto. Después, vos tenés el aparatito, después ves a Tinelli, ves la película, ves... Que cada uno decida. Todo el mundo, por supuesto, cumpliendo con requisitos profesionales obvios, no que cualquiera puede estar en una cámara, porque ese es el problema que estamos teniendo hoy por hoy. Cualquiera puede estar pero sin estar capacitado para estar. Es otro tema. Perfecto. Hagamos foco en vos. Yo voy medio rápido para administrar el tiempo, ¿no? Dale. En vos. Hoy en día, Luteral, ¿qué es lo que estás haciendo para que la gente, para que nuestro público sepa hoy en día? ¿En qué estás enfocado? ¿Cuál es tu actividad? Yo me he asumido después de mucha represión interna como un renacentista, con lo cual, cuando Lorna hacía referencia al canto, yo empecé, te dije, lo primero que hice profesionalmente fue cantar. Pero una vez que mi oficio fue el periodismo, dije, no, yo no puedo cantar. Y después los propios músicos me dijeron, pero escúchame, si lo haces bien, e invitándome a ellos a sus shows. Entonces dije, no, está bien, ¿por qué tengo que ser tan esquemático? Decir, no, yo si soy periodista tengo que hacer toda mi vida. Yo empecé a abrir, empecé a mostrar mis poesías que escribo desde los 12 años, pintar, un montón de cosas que hago que exceden y que mucha gente lo ha sorprendido y a tener que ver con la edad también. Decir, bueno, ya la turno del partido, me puedo permitir estos lujos. Y estoy diciendo algo que hacía rato tenía muchas ganas de hacer, que es programar una sala con sus conciertos. Lo estoy haciendo todos los jueves en lo que hemos dado a llamar jueves de encuentro en la sala del Palacio del Victoria en Santelmo, en Piedra 722. Desde septiembre estoy programando todos los jueves artistas que van desde Alejandro Medina de Manal, Marcelo San Juan, Julie Ruth, que va a estar el próximo jueves, que es el autor de Juntos a la Par, el tema emblemático de Papo. Bueno, Aquiles Rollero hablando de Susana, que fue el maesturio de Susana durante muchos años con Marcelo Bocanera, artistas jóvenes como Marcelo Mappelman o Belén Pascualini. Y la verdad lo estábamos haciendo con mucho éxito y gracias a Dios me tiene muy entretenido y es una tarea también creativa. Yo básicamente cuando te hacen llenar los formularios y dicen ocupación, antes ponía periodista, ahora pongo creativo, que creo lo que me define mejor. creativo inclusive en la vida también. Y Gustavo, esto, la gente, el público, por dónde lo ve, cómo tienen... No, esto los espero cada jueves, cada jueves en Santelmo, en Piedra 722 entre Chile e Independencia, allí a partir de las 20 horas hay un espectáculo musical de primer nivel basado en los estilos porque pasamos por el jazz de Valentino Jazz Bazar o el tango de Marcelo Bocanera, al pop como fue el jueves pasado con Tito Lo Sabio de Man Ray en India. Pero para ingresar, para ir, para ver el espectáculo que tienen que dirigirse directamente a él. Puede ser directamente el jueves, cada jueves a las 8 de la noche y sacan tu entrada allí o por boleterías.com.ar sacar la anticipada. Pero te diré que mucha gente saca ahí en el momento para evitar el tema de la etiquetera, de los extras, en esta economía de la Argentina. Ahí estamos haciendo un ciclo que además tiene una particularidad en favor de los músicos que muchas veces se quejan con razón que no tienen lugares para tocar, que tienen que pagar para tocar. El 100% de lo recaudado es para el músico, con lo cual estamos haciendo una patriada que no es el negocio, sino el cimentar un lugar donde hay un encuentro cultural, la gente sale de su laburo, se acerca ahí a las 8, come algo, toma algo y disfruta de un show que ya te digo. Ah, bueno, algún jueves quiero ir. Pero estás invitado, están todos invitados cuando quieran para venir ahí al victorial y compartir un lindo momento porque se producen momentos realmente mágicos. Y por otro lado, en lo que es estrictamente mi profesión, he realizado un piloto de un proyecto que espero prospere en el año 2023 para un ciclo de entrevistas con ciertas particularidades que no quiero develar demasiado para no vender demasiado el producto antes que salga al aire. Pero estamos en eso y bueno, estoy en acción y entrenado. Los tiempos han cambiado como decíamos antes y como hablábamos con Martín y bueno, creo que uno tiene que adaptarse y también hay algunas propuestas de estas nuevas modalidades de canales de YouTube, etcétera, etcétera, que estoy viendo. El tema que todavía la comercialización... Porque puede surgir algo, ¿eh? Que yo... No, ¿sabes lo que yo veo que le falta todavía salvo algunos que son, si influencers, etcétera? La comercialización, el circuito comercial todavía en estas redes no está tan atado y yo lo que siempre trato de respetar es una defensa del laburo, de la fuente de trabajo, ¿no? No, no, no. ¿Viste? No sé que hay colegas que a lo mejor dicen por estar estoy, no importa que... Yo creo que uno tiene que cuidar y cuidar a los demás en respetar el nivel de cierta remuneración, del trabajo en sí, ¿no? Porque si no... No, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿harías una conducción en un tipo de programas como este, con, digamos, con todo bien pactado? Gustavo, sí. Te quería preguntar a partir de cuándo, porque nosotros yo hace años que estoy en el medio, pero llegué a una parte donde yo no pago por estar en radio ni en medio, porque sabemos, seguramente vos sabrás que la mayoría de los que están al menos en radio y quizás también en tele pagan por estar ahí, compran el espacio, pero también es muy difícil llegar a, como llegaste vos, a que te paguen por tu trabajo y es mi pasión. Yo soy feliz haciendo lo que hago. ¿Hasta qué punto conjuga eso? No, no, bueno, es que por eso estos tiempos son difíciles para el medio, porque hay mucho, pero también la culpa la tenemos nosotros. Nosotros solemos echar siempre la culpa afuera y creo que hay que partir una autocrítica. A mí me cuesta tomar esta posición y he perdido muchos trabajos de exposición por decir, bueno, a ver, y ojo, no es que yo esté diciendo porque también me adapto a la cuestión de que la realidad argentina es una y los sueldos no son lo que eran antes. De hecho, esto que estoy haciendo en el victorial, no creas que me estoy haciendo ni millonario ni mucho menos, pero lo hago con mucho amor, con mucha proyección, con mucho agradecimiento a poder desarrollar una tarea nueva como es la de programar espectáculos que te abren puertas también, pero con una retribución que corresponde porque me parece que eso es lo que uno tiene que pelear. Lo que pasa es que a veces uno se... Yo me sorprendo de profesionales de altísimo nivel que por no manejar su síndrome de abstinencia de pantalla se regalan y yo digo, ¿cómo? Fulano o fulana que estén regalando o como decimos, pagando. Y bueno, cada uno es cada uno y cada uno es cada cual, decir un viejo sketch de la tuerca para aquellos más viejitos que no estén mirando. Perfecto. Pero yo trato de defender este medio... Mirá, esa fue una enseñanza de Cacho Fontana. Cacho, éramos muy chicos, otro viejito al cielo, tantos maestros y Cacho nos inculcaba a los más jóvenes que siempre había que defender el dinero, lógicamente, no volándote, pero defender la fuente de laburo porque en definitiva si no pasa lo que estás vos denunciando en algunos casos, no digo que sea todos, pero en algunos casos es donde... No, pero si fulano hace el programa gratis, si Perengana que tiene tres Martín Fierros y diez años de trayectoria paga para seguir. Bueno, el pibe nuevo por más talentoso que sea, igual yo creo cuando uno empieza sí tiene que pagar el servicio. Yo trabajé, empecé trabajando gratis, yo creo que el comienzo es una cosa, otra cosa lo que hay que defender son los lugares que uno va conquistando. Exactamente. Con la baterita que no me tenés que... Pero al principio yo creo que hoy está pasando también que los chicos tienen... Yo ya no pago más. No, está bien, por eso digo... Yo ya no pago más por radio, yo hace años que ya lo decidí. Está bien y es muy respetable. No pago más por estar. No, y es muy respetable. Lo que te quiero decir es que también hay una distorsión en este mundo loco que estamos viviendo para mi gusto, en donde no hay mucha lógica. Los pibes que recién empiezan ya pretenden que les paguen o pretenden ser productores. Hay muchos chicos que dicen soy productor y no tienen ni 10 teléfonos de una agenda, no saben quién es. A mí me ha pasado, es un caso real. Yo una vez a un chico que quería productor y digo vamos a un programa especial por Pichuco. ¿Y quién es Pichuco? Aníbal Troilo. ¿Y quién es Aníbal Troilo? Entonces, sí. Claro, que no saben nada. Exactamente. Además, hoy tenés una gran ventaja. Ponerle que no lo sabés, que tenés la ignorancia de omitir esa información. Te vas, googleas. Lo que pasa es que hay una impunidad. Y bueno, yo no había nacido. Pero yo te digo estamos en una locura de que... No, totalmente. Estamos muy locos. Como ese tema, Johnny y la gente están muy locos. Una falta de profesión. Tengo un pequeño ping-pong para vos. Un pequeño ping-pong. Un pequeño... Vamos adelante. Moria Kazan. La One. La One. ¿Vos sabés? Te voy a contar algo. Te voy a contar algo de ese ping-pong. Sé que el ping-pong tiene que ser así picadito, pero... Sí, sí, porque el ping-pong todavía no lo terminamos. Te voy a titular. Debuté con Moria. O sea, en el ping-pong te podría haber dicho mi debut, pero te hubiera quedado duda. Mi primera nota en televisión fue a Moria Kazan. Ah, bien. Cuando Moria era en el año 83... Para radio, televisión... para qué? Moria, para tele, para un programa que conducía Juan Alberto Mateico que se llamaba La Revista La Tarde y que lo producía otro maestro que ya no está acá en este plano, Gerardo González. Gerardo, cuando volví de la nota, vuelve y dice, pero qué barro, qué debut. Sos el nuevo Andrés Percivales. Otro querido amigo y maestro. Andrés Percivales. Perfecto. Miren qué lindo lo que nos enteramos. Bien. Moria Kazan, la One. Beto Cacela. Barrio. Esplayate un poco más. No, bueno, viste, te dije, bueno, no, Beto lo quiero mucho. El programa que más miro consecuentemente en la televisión es Bendita. Bendita me divierte mucho. Beto es un gran repartidor de juego, ha armado un equipo fenomenal, tiene buena vibra. Beto y tiene mucho barrio, es un pillo, Beto, en muchos aspectos también. Es pillo. No es ningún santo, es pillo. Es picante muchas veces, pero se hace el santito. Tiene mucho código. Es muy piola, es un gran, es un tipo muy, muy querible. Bueno, no sabrás, ¿me viste alguna vez en su programa? Mirá que salí cantando, salí haciendo de todo. Y sos famoso, vos sales. Déjate de poder. No, pero, ¿sabés qué? Agradezco mucho a Bendita, ¿eh? Porque, es que Bendita, Bendita, saco canciones y me ponen, me llevaron a cantar, extrajeron cosas que, viste, levantaron cosas que dijimos acá. Yo estoy muy agradecido a Bendita. Bendita, ya te voy a repetir, es el programa que yo más veo, si vos me decís, ¿qué es el programa? Viste, uno hace mucho zapping, pasaba películas, deporte, papá, pero Bendita, trato de no perderlo. Es más, con el flow ahora, trato de cuando no lo llego a ver en el horario, pum, rebobino y hago un pantallazo por Bendita, porque, aparte, quiero, quiero mucho de los panelistas, Edith es una laburante que la conozco desde que empezó en la radio, una mina bárbara, Ani Ventura, una periodista consagrada. Sí, son muy buenos profesionales, son profesionales de verdad. Pero, olvidate, olvidate. Exactamente. Ángel Debrito. Mucha gente linda, mucha gente linda. Debrito. Lo mejor en espectáculo, soy conmigo. Lo mejor en espectáculo. Cambiamos de rubro. Los hermanos Canigia, en los medios. No debe ser fácil. Realmente te lo digo, porque esos chicos, qué sé yo, es tan chiquitos, ven expuesta su vida personal y familiar y su mamá y es bravo. Si vos ves que cosas mucho menores hacen mella en las personas, en su etapa de evolución y crecimiento, no es fácil. Y todo este enfrentamiento público de la mamá, del papá, involucrarlo. A mí no me pone feliz que un chico hable mal del papá o de la mamá públicamente. Tampoco me hace feliz que hable, porque yo creo que la mamá y el papá son los únicos que tenés, tu papá y tu papá. Exacto. Y más allá que no sean santos o que pueden ser nocivos, que de hecho hay muchos papás y mamás que lo son. Pero yo trato de construir, Ale, y sabes que no es una pose, es que trato y cada vez más. Me parece que es demasiada destrucción, demasiada cizaña, demasiado come cerebros en este mundo y yo trato de aportar. Fíjate que quien me sigue en Facebook o en Instagram yo cuando veo que una pareja cumple un aniversario, los conozca más o menos, yo pongo viva el amor, porque se construye del amor, desde el odio, desde la cizaña, desde la bronca, de la diferencia no se construye. Y por último, te voy a preguntar sobre alguien que a mí, una cantante tormenta que la debes conocer. Divina, Lili, un besito a Lili, fenómeno. Tormenta de la persona que te voy a preguntar me dijo, no es un fenómeno musical, es un fenómeno mediático. Elegante, es un fenómeno musical o mediático elegante. El chico este... Te lo voy a... O sea, esto salió un poquito del ping pong porque tiene desarrollo. Elegante es un emergente innegable de la cultura popular. De ahí a que sea bueno o malo podemos opinar. Esto es como que te decía antes cuando hablaba de Mirta, de Susana y de Marcelo. Lo que es innegable es que son fenómenos. Después, vos podés tener tu mayor gusto por uno, por otro. Eso después sobre gusto no es descrito. Como emergente popular de la cultura popular es innegable. Técnicamente, como cantante, bueno, él utiliza como muchos muchachos de la música urbana, del trap y de todas estas modalidades nuevas, el autotune que distorsiona un poco o maquilla un poco la voz real. cuando me ha tocado verlo haciéndolo a cappella porque se lo nota un chico muy muy campechano, muy macanudo, muy accesible a los medios y a la requisitoria periodística, no lo veo en vivo para nada, como otros que sí, a lo mejor se han puesto un poquito, se han calzado papel de estrellas, él está, lo veo accesible, inclusive sale el programa donde le pegan con un caño, eso me parece muy inteligente, pero desde el punto de vista musical creo que no da la talla para ser un fenómeno que transforme la música, pero sí lo que veo es que a través de él y de su forma de expresar musicalmente sus ideas identifica a muchos chicos que no tienen voz, los artistas son siempre el nexo con el pueblo que no tiene voz, entonces desde ese punto me parece legítimo, ahora creo que justamente esos chicos que no tienen voz deberían tener otra realidad social para elegir otros caminos para expresarse y creo que esa es una tarea que no están haciendo los políticos en nuestro país, hay que dar educación, hay que permitir que la gente tenga mayor acceso a una vida mucho más decente y decorosa, la Argentina tiene un enfrentamiento siendo un país tan rico con bolsones de pobreza reales a los cuales no se le puede pedir peras al olmo si un chico se cría en un ámbito de violencia donde el papá o la pareja de la mamá que no es el papá cae borracho la muele a palos con el peor de los casos la asesina que ese chico te habla de amor y paz ese chico empieza a mamar odio y entonces la Argentina está en un entramado que justamente nosotros a través de los medios tenemos que bajar un poquito las vueltas tenemos que ser responsables y no por un punto más o menos de rating ceder ante la gran responsabilidad que tenemos que es la de llevar un mensaje que construya y que eleve los valores de la nación y no que por un punto de rating más me aproveche y los utilice como monitos de un circo me parece que hay un debate importante que tenemos que hacer en los medios que no se hace perfecto bueno y antes que obviamente que en algún momento ya nos tenemos que despedir de Gustavo que no quiero porque me gusta tenerlo acá vuelvo con el panel nosotros también vuelvo con el panel porque el panel está con ganas de preguntarte voy con Lorena Lorenita Mazzoni otra cosa de lo que quería preguntarte y de que también había googleado como vos decís cuando esta persona te dijo o tu productor te dijo no puedo yo digo agarrá el celular al segundo y ya sabés toda la información esas entrevistas pero internacionales que te llevaron a conocer a Madonna a Paul McCartney ¿cómo haces las preguntas o cómo te preparás para ir a hacerle una entrevista a semejante personalidades ¿no? mira Lore yo creo primero te agradezco que le has destacado eso porque la verdad que es uno de mis mayores logros yo amo la entrevista porque yo te decía este proyecto que está girando y yo me considero un tipo muy informado pero ¿por qué? porque me informo o sea yo estoy permanentemente recibiendo información soy como una esponja yo de pronto estoy viendo una peli con la compu el teléfono leyendo un libro si algo sigo profundizando me parece que la tarea fundamental del comunicador y yo esto lo abro comunicador porque una de las cosas lindas también que ha ocurrido es que se ha abierto el término de periodista a comunicador porque hay periodistas que no comunican y no llegan con su conocimiento entonces esto es como el maestro ¿viste? hay eruditos en una materia X que no son buenos maestros porque en lugar de llegar a sus alumnos ponen una barrera a partir de diferentes cuestiones entonces yo creo que uno tiene que comunicar porque sobre todo en esta era de los medios y de la accesibilidad a los medios uno tiene que tratar por eso decía cuidar el mensaje ¿no? de edificar una sociedad positiva sana honesta que en lugar de instaurar la mentira como algo corriente celebre la verdad porque la verdad es lo que sana la mentira tiene patas cortas y finalmente se descubre y hace mucho daño en el camino la mentira como institución digo no me quiero vender como que soy Camilita Descalza uno miente muchas veces en su vida pero cuando se instala la mentira con la impunidad como algo troncal me parece que hay una sociedad empieza a debilitarse y creo que los comunicadores mira yo te voy a contar una anécdota chiquitita que hace muy poquito tiempo recordábamos con otro tipo que yo agradezco mucho el que haya sido un maestro mío que es Héctor Caballero que fue productor de Estudio 13 que fue un programa que yo conduje con otros talentosos colegas en las tardes de Canal 13 y recuerdo que se hizo una vez una tarde de sábado una encuesta para que la gente llamara eran momentos de todavía teléfono de línea llamar al canal para votar quién era el mejor cantante de tango de la historia si Carlos Gardel si Roberto Goyeneche o si Julio Sosa bueno yo como conductor le decía y no te hago mención a mis colegas no por admitirlo sino para que no digan ah Pulano lo habló y Gustavo no porque soy muy respetuoso de los códigos entre colegas la cuestión que anunciamos en la tarde bueno voten llamen la llamada se pagaba porque el teléfono era medido etcétera ganó por afano Julio Sosa pero me viene a mí me dice Héctor che Gustavo ganó Sosa pero no podemos decir aparte eran los 100 años de Gardel era todo no podemos decir que no ganó Gardel y le digo mira Héctor todo bien pero ¿sabés qué pasa? yo no voy a a mofar de la gente que un sábado a la tarde estuvo llamando al canal que vota sin ningún premio simplemente para que su opinión ver si era la mayoría o no yo no voy a decir y me negué a decir que había ganado Gardel cuando había ganado la Julio Sosa yo no me quiero poner como ejemplo de nada porque no lo soy pero quiero decir que cada uno si defiende los lugares por convicción que cree vamos a hacer un mundo mejor porque eso no era porque está mal el colega que lo hizo pero si empezamos a mentir las cosas más chiquitas y empezamos a instalar como que está bien después cuando nos queremos acordar dividimos a la mentira qué es lo que nos está pasando a nosotros porque hoy por hoy un minuto Lorna un minuto Lorna un minuto un minuto no pero está bien está bien está bien está bien está bien lo que pasa es que tengo que ir con Laura para que vamos ordenados disculpa Gustavo ya está contestada tu pregunta Gustavo querido no 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 me decía yo te voy a repetir es una opinión que tengo con respecto al papel y al rol de los comunicadores me parece que perfecto no es una tarea la de comunicar lo que estamos haciendo acá nosotros no sabemos cuánta gente nos mira no sabemos cuánto podemos influenciar lo que decimos a esa gente que nos mira exactamente tenemos que ser respetuosos por eso y qué cabecita tiene quien nos está mirando si yo por ejemplo digo sí a los chorros hay que matarlos yo no sé si estoy en la cabecita de un tipo que a lo mejor está sufriendo la pérdida de un ser querido por un y sale mañana de caño y le estoy haciendo gracias a mi opinión ese tipo después se come un proceso no 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 uno no puede decir cualquier cosa pero sin embargo vos ves que hay aberraciones que se tiran en los medios no no es cierto incluso y para ganar un punto de rique para ser polémico no claro no no y acá se dicen cosas suaves y el público muchas veces nos da una devolución pero bueno perdón quiero ir con Laura parezco realmente un tipo que quiere cortar todo pero no 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 tenemos que porque si no imaginate lo que es la edición después pero me encanta me encanta lo que estamos hablando con vos realmente la veo ahí a Laura de lo que estamos hablando quedan dos minutos nada más de lo que quedan quedan dos minutos digo no no quedan dos minutos Laura Laurita a ver yo la verdad que quedé anonadada con el enriquecimiento que tiene el señor todo lo que sabe no es cierto Gustavo me quedé sorprendido o sea no lo único que me queda por preguntarle si Marcelo Tinelli es la persona que realmente se muestra si Marcelo es un muy buen tipo lo que pasa es que te voy a repetir Marcelo y yo se lo he dicho esto seguramente a lo mejor si ve esto le va a decir ¿y por qué dijiste? pero se lo digo Marcelo a veces no puede liberarse de la presión de la fama como mucha gente en ese lugar e insisto no es fácil estar en el lugar que está Marcelo es un tema complicado y a veces al principio vos tengo los Inás yo cuando empecé mi carrera ¿sabes la cantidad de veces que me decían che por qué no te sacas una foto con tal modelo y vamos con las cámaras inventamos el romance nunca entre en esa ¿sabes por qué? porque después se paga hay que tener cuidado de donde uno porque esto es un trabajo hermoso en el caso mío no hay mayor bendición que poder trabajar y vivir de lo que amás en un país donde no hay trabajo el poder haber hecho una carrera una posición económica y vivir de lo que amás es una bendición que yo agradezco a Dios todos los días pero hay que tener en cuenta que es un trabajo que forma parte importantísima de mi vida pero mi vida pasa cotidianamente por otros lados no está en una cámara no hay gran hermano mi vida como no es la de ninguno de los que trabaja en este medio pero hay veces te tienta ese tema de la fama de la de viste el estar y que te aclamen que te piden yo te voy a hacer lugar a unas palabras que una vez me enseñó otro gran amigo y colega como es Guillermo Salatino que me dijo mira Gustavito lo más piola en esta profesión es ser conocido no ser famoso y sos famoso te rompen las pelotas están encima si sos conocido te acercan una mesita en un restaurante te saludan con cariño con afecto te levantan el grande maestro y creo que tiene bastante razón en eso pero bueno pero la fama algunos elegidos como el caso de Marcelo te viene y te gana y bueno bien merecido tampoco es fácil ser Susana Lorna no sabe muy bien tampoco es fácil ser Mirta bueno Mirta la famosa frase de que yo les di mi vida es verdad a Mirta le sacas los estrés lo sacas Mirta que es muy fuerte sobrevivió la pandemia porque es muy fuerte pero fíjate que ni bien terminó la pandemia sale le gusta moverse y se mantiene viva eso porque porque trabaja y su vida está bien está bien ahí voy con vos Lorna dame un minutito que Martín estaba esperando su turno dice que tiene una pregunta picante especial para Gustavo que pasó Martín Gustavo lo último definime a Alejandro Macías mirá lo conozco mirá yo te voy a decir hablando justamente de no bersear yo te voy a decir si es gran tipo yo a Alejandro lo vi en la bohemia en una presentación donde cantó junto a una querida amiga como es Karina Rani la mamá su marido que son dos hermosos amigos que tengo y lo volví a ver este sábado pasado donde compartimos un viaje en auto ida y vuelta a Pilar en el viaje de ida conectamos como él dijo en un tramo de este programa desde un punto de vista que no es común porque él tiró una pauta desde algo espiritual yo se la pesqué al vuelo y le dije para que tengas una idea y le tiré otra pauta y ahí nos entendimos rápidamente porque el campo espiritual es un campo muy aleatorio y hoy por hoy digamos devaluado porque también hay mucho chanta en el campo espiritual que quiere dominar o manejar y el campo espiritual es que fluya naturalmente pero estar atento y vivir el mundo material que vivimos porque yo me corto y sangro soy materia pero cuanto más lindo es vivir este mundo material con espiritualidad y enganchamos desde ahí con Ale y la verdad que bueno él tuvo un acto hermoso que sin conocerme se desprendió de una posesión en el momento que se le antojó regalarme algo dije wow y bueno y nada y me dejo llevar en la vida hay que dejar llevar con el peligro que te topás con mucha gente maldita porque hay gente malvada hay gente mala hay gente mentirosa hay gente mala pero bueno pero es más la gente buena la que uno gana y de pronto al entregarse a las experiencias lindas vale la pena vale la pena muy bien bueno Lorna gracias por por esperarme si Lorna que querías preguntarle a Gustavo yo quería decir en relación a lo que comentaba Gustavo que mencionó a Susana y también a Tinelli creo que hay gente como Gustavo que pudo elegir lo que le aconsejó Salatino que es elegir ser conocido y no ser famoso y que personas como Susana Tinelli Mirta Maradona en su momento en el fútbol Messi no pueden elegir o sea pueden elegir estar en lo que hacen que seguramente es su pasión o no estar porque si están generan justamente grandes pasiones y preguntarle si estoy en lo cierto en que yo creo que a Gustavo Luteral le vino mejor no haber hecho el show de Videomatch o no haber hecho Videomatch y poder elegir ser conocido y hacer lo que quiere hacer en vez de si hubiera pasado lo mismo con Marcelo entrar en esa vorágine creo que hay gente para una cosa y para la otra y quería preguntarle a Gustavo si coincide con eso y tiene ese tipo de visión y de opinión creo que sí es muy interesante lo que decís Lorna a ver creo que si bien esta gente en este momento no puede elegir en su momento eligieron porque Marcelo yo siempre se lo he dicho y lo que dijiste vos recién es muy cierto hay lugar para todos y no todos pueden ser todos un tablero de ajedrez el peón es muy importante en una partida de ajedrez como es la reina como es el caballo mueve diferente porque tiene una función no habría juego de ajedrez si hubiera peones que defendieran en una primera etapa a que se haga jaque mate al rey entonces creo que uno de los grandes problemas de la sociedad y esta sociedad mediática que hemos creído que anticipó Andy Warhol diciendo que en el futuro todo el mundo iba a tener 15 minutos de fama la exposición te puede confundir yo puedo creer mañana o cuando termine esta nota que ah mirá ves que importante mirá las cosas lindas que dijo Laura que dijo Lore que dijo Lorna que dijo Martini que dijo Alejandro de mí realmente yo tendría que estar mañana en Canal 13 y me podrían desubicar si yo mañana sigo como todos los días levantándome haciendo mis ejercicios comiendo sanito siendo afectivo con mis afectos recibiendo el amor de mis afectos leyendo informándome y tratando de seguir siendo feliz que es lo que yo creo que cuando vos decís si me combino el no haber aceptado de un match no sé yo lo que te digo es que yo lo que agradezco a Dios y a la vida que a pesar de no por no tener momentos difíciles yo he tenido momentos difíciles y muy injustos y difíciles y uno tiene que enfrentarse y por algo las cosas a veces ocurren pero soy un tipo feliz ni aún esos malvados que me topé en la vida pudieron quitarme la sonrisa la felicidad y la buena energía entonces desde ese punto de vista bueno si todo lo que hice hasta ahora me ha permitido ser feliz gracias a Dios celebro todo lo que hice hasta ahora después bueno después hay lugar como dijiste muy muy sabiamente Lorna para cada uno y lo importante es saber que baldosa se pisa para esa baldosa pisarla bien porque si no pisas tampoco la baldosa que te toca sos un pusilánime y sos víctima del sometimiento de los demás creo que lo tiene el lugar que le corresponde y agradecer esta aventura hermosa que es la vida que nos permite estar en este momento charlando hablando todos juntos y tiene armonía una catarata de reflexiones interesantes que tira acá Gustavo y volviendo un minuto a Guillermo Salatino si tenés contacto con él decirle de mi parte que lo extraño relatando partidos de tenis como sabe aparte juega tenis pero que buen relator de tenis que es Guillermo Salatino la verdad pero vos sabés que ahí Ale justamente Guillermo aplica lo que enuncia él se va apartando de un poquito porque también hay un tiempo para cada uno y hay que dejar el paso a los demás viste cuando alguien se empecina que yo tengo que ocupar Guillermo ¿quién puede cuestionar a Guillermo? y mirá como lo recordás vos Guillermo fue además el primero que se preocupó del tenis en la Argentina junto con Moro y con Longo que hay que recordar Longo un periodista que nos dejó hace tiempo ya que fue marido de Julieta Magaña viste soy viejo tengo la demorabilia ahí lo que pasa es que hay pocos relatores buenos de partidos de tenis yo creo que Salatino fue uno de los mejores y después obviamente incluso Gonzalo Bonadeo y los que están en ESPN pero yo el estilo de Salatino no hay nadie porque desde la simpleza que tenía para relatarlo pero en la forma como él te iba metiendo en el partido uno podía estar viendo un partido aburrido pero él te lo relataba de una manera que lo hacía entretenido si, si, si no he visto otro estilo como Guillermo Salatino yo lo amo yo lo amo a Guilla aparte lo quiero mucho sé que es recíproco es uno de los lindos tipos que me ha tocado conocer y compartir con él tantos momentos y cenas y comidas es un bombo y band Guillermo sale de la publicidad y después se hace comentarista pero un tipo un tipo un tipo mira yo hago lo hablamos el sábado para vos no es novedad pero quizás para los que nos estén viendo en este momento y para los chicos que estamos compartiendo el panel con ellos para mí el trabajo más desafiante y más hermoso es el trabajo de la vida que yo se lo dije a una persona ni bien la conocí y se se desubicó ¿qué me quiere decir este tipo? yo creo que trabajar la vida es lo más importante y tiene que ver con esto que esto es un laburo que todas las cosas que te pueden pasar la guita la fama el reconocimiento los premios todo divino maravilloso porque es mejor es mejor estar tirado al sol en Miami que estar cavando al costado de una ruta pero la vida la vida es lo que quizás como dijo John Lennon en la canción que le hizo a su hijo la vida es eso que ocurre mientras estás ocupado haciendo otros planes y no sé si tomamos conciencia de eso porque hasta las cosas más chiquitas yo soy un tipo que por ejemplo va caminando por la calle ve un día de sol y dice gracias Dios mío por poder disfrutar de este sol porque recién cuando perdemos cosas nos damos cuenta eso que muchas veces lo hablamos está en remeras y lo repetimos como loros pero sí lo esencial es invisible en los ojos y esto no implica porque yo soy cibarita soy burgués me gusta el disfrute pero cada cosa en su lugar si vos por disfrutar perdés noción que lo mínimo indispensable es muy sencillo y es gratis te estás perdiendo el disfrute pleno cuando ese disfrute te llega a vos totalmente así pienso totalmente bueno vamos a hacer un pequeño paréntesis acá Gustavo porque ya estamos llegando casi al final de este programa porque tenemos a Lorna que nos va a tirar un pequeño News Susana Susana News ¿cómo lo llamás Lorna? NotiSoo 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 vamos con el NotiSoo bien a ver vamos con vos Lornita que te integraste tarde al programa y para que Gustavo también disfrute de tu manera de informar perdón Gustavo no no es más tengo una si no lo das NotiSoo en el NotiSoo te voy a a preguntar algo que hoy me enteré sobre Susana a ver si es verdad interesante bueno vamos con Lorna y después con la pregunta de Gustavo muy bien adelante Lorna bueno el miércoles 16 Susana de noviembre Susana estuvo en Tucumán en Lules en el festival Lules Canta a la Patria que cumplió 50 años que estuvo recibiendo el premio frutilla de oro y también fue declarada huésped de honor de Lules para Susana fue importante para aceptar la invitación el hecho de que allí nació su gran amigo Palito Ortega y hablaron bastante sobre el tema aparte de que también la conocía mucho a Mercedes Sosa que era tucumana y fue a pesar de las polémicas que hubo que hubo sobre su contratación por parte de los políticos que la criticaron justamente por política y como bien dijo Susana hay que separar el arte de la política y Susana estuvo en Tucumán estuvo en Lules como artista no habló de política ni en el escenario ni en la conferencia de prensa supo soportar y el intendente de Lules justamente decía que no alcanzaba con cantar la marcha peronista para hacerlo y también dijo que después de que fueron como más de 20.000 personas a la plaza al lugar donde se realizó el festival y la ovacionó entonces dejaron de criticar porque aparte logró que el festival la presencia de Susana logró que el festival fuera un tema nacional y que se hablara en todos los lados de Lules y por otro lado se fue el domingo a la madrugada partió rumbo a Qatar donde junto a su hija Mercedes y a sus nietos Lucía y Manuel Celasco y el martes lamentablemente para ella y para todos los argentinos vio desde la cancha la derrota de nuestro seleccionado frente a Arabia Saudita lo cual fue una de las grandes sorpresas del mundial junto a la derrota de hoy de Alemania frente a Japón entonces a Susana se la vio preocupada pero seguramente vaya a ver el partido contra México y si Argentina tiene chances frente a Polonia perfecto Gustavo tenías una pregunta para Lorna una pregunta que tiene que ver con un hecho que relató Lorna la partida de Susana a Qatar es verdad lo que hoy escuché en varios programas con respecto al intercambio que ocurrió entre Eduardo Celasco y ella al saludarse con un beso teniendo en cuenta el juicio y los conflictos que se ocasionaron con la separación de Eduardo y Mecha y lo que le dijo su nieta si no me lo contestás está bien porque es picante esto mira que sucedió ahora hay que saber bueno que lo cuente Gustavo bueno hay un tema aparentemente Eduardo que fue durante muchos años productor junto con el recordado Chela y vicepresidente tengo entendido de la empresa de Susana en medio cuando se para de Mecha con todo un conflicto allí que ocupó las páginas y las las radios y las pantallas de televisión no quedó muy bien aparentemente esa relación y a Susana como que no le podrían mencionar el nombre de su ex yerno y cuando fue a llevar su ex yerno a los chicos para que fueran con Susana a viajar hay un documento fotográfico que da cuenta de un beso entre Susana y Eduardo y que su nieta le dijera viste que papá no es tan malo y que eso aparentemente provocó todo una cosita pero nada chis medio barato que teníamos que ponerle acá un poquito pero está bien a ver Gustavo voy a tratar de ser lo más diplomática posible porque involucra a Susana y de alguna manera a su familia y vos sabés que no la quiero mucho a Susana sabés que la quiero mucho sí sí y aparte lo que dijiste está bien es un relato de lo que sucedió mira hay datos objetivos desde que pasó lo que pasó entre Susana y perdón entre Mercedes y Celasco Celasco dejó de trabajar con Susana no sé cuando yo lo veía estaba siempre en la producción pero evidentemente Susana lo contrató porque Mercedes lo quería después terminó todo de muy mala manera donde Mercedes fue la víctima y desde ese momento por lo menos que se sepa públicamente jamás volvieron a verse y por lo que sé Susana llegó al aeropuerto con Mercedes y Lucía y Celasco llevó a Manuel y a la novia de Manuel bueno a despedirse de él y seguramente de Lucía y se vieron estas fotos lo que creo es que les voy a preguntar a los caballeros tanto a Gustavo como a Alejandro y Martín es que si vos sabes que tu ex es suegra o que una mujer con la que te encontrás gente con la que te encontrás ahí tuviste relación no se llevan bien con vos podría haber llevado a Manuel y haberse despedido antes de que llegaran Mercedes y Susana y si no evitarle el saludo evitarle acercarse porque él sabía perfectamente que estaba toda la que estaban las cámaras y que Susana no podía hacer lo que ella sintiera porque si ella le negaba el saludo si él se ponía para darle un beso y Susana se lo negaba iba a quedar muy mal así que a mi entender estuvo poco caballero porque él tranquilamente podría haber evitado esa situación Lornito por una cuestión de tiempo que te lo conteste Gustavo Martín y yo quedamos a un costado porque por una cuestión de tiempo no podemos explayarnos mucho más si le querés contestar Gustavo darle tu opinión voy a ser cortito creo que tiene todo el derecho del mundo de ir a despedir a sus hijos él lo que creo es que podrían esto es como hablaba antes no hace falta payutear tanto de última Susana podría haber saludado con un gesto de cabeza o hola que es lo correcto digamos o no saludarlo las cámaras no hubieran podido decir nada porque no podría haber dicho que Susana no lo saludó y se hubiera neutralizado el beso a lo mejor si Susana se vio abrumada por las circunstancias pero Susana es una mujer muy inteligente tiene sus muchos años bien vividos de vida claro y creo que nada porque decir que él no puede ir que es eso la relación que él tiene con el chico podía ir pero no cruzarse con Susana pero si cruzaron porque a lo mejor se cruzaron porque se cruzaron ahora cuando vos te cruzás a ver si vos no tenés es que mira a mí mi padre me aconsejó siempre y lo tengo muy en claro que el otro tenga que cruzar severidad que no sea uno el que tiene que cruzar cuando vos actuás honestamente en la vida puedes mirar a todos a los otros y si hay algo que hiciste y no te diste cuenta y está mal vas a aceptar si el otro tiene la honestidad también de enfrentar y decir che Gustavo mira me parece que estuviste mal en tal cosa que dijiste o que hiciste y si vos sos entrato dirás uy no me di cuenta tomarás un café y repararás en la cocha pero el evitar un encontronazo con alguien porque tuviste un conflicto habla que a lo mejor tenés la cola sucia y me parece que si no se tiene la cola sucia uno tiene que ir con la frente bien alta independientemente de los conflictos y si entiendo que hay cosas que a lo mejor por personas que a lo mejor vos tuviste un encontronazo muy feroz que ni siquiera salude pero no por eso que te iniba de estar perfecto o que hagas un cabezazo insisto ok una cosa gentil un gesto totalmente comparto comparto plenamente con Gustavo bueno y antes de antes de finalizar Gustavo supongo que enseguida nos vas a cantar aunque sea algo a capela porque y no estaba no tengo mis planes que se yo no sé no en los nuestros tampoco pero me llegó un whatsapp de una de las damas del panel que quiere escucharte cantar pero antes que nada y para que a nadie le quede nada por agregar Martín al arranque del programa nos decías que querías agregar algo en cuanto a la relación de elegante con su papá ah si porque dicen ah si vamos vamos a ver dale si si que claro como no se va a querer comunicar con el hijo después de 17 años chicos ganando 70 millones por mes el padre ahora aparece pero o sea estás queriendo decir que el papá de elegante se acerca elegante por interés económico totalmente aparte sostengo con lo que dije cuando recién aparecía el padre no apareció todo soberbio como si si se notaba mucho pero bueno yo lo sostengo sostengo bueno pero a ver es bueno que apostemos a que un padre y un hijo se reconcilien por ahí a veces uno pone una excusa o da la sensación de que se aleja porque el hijo ahora tiene dinero pero en una de esas este bueno nada lo vio en los medios y eso lo movilizó y como padre quiso acercarse me parece que está siendo muy lapidario con el papá de elegante tincho te volviste malo tincho no te vuelvas malo por favor pero por qué por qué no quiso verlo antes de que se haga famoso justo quiso verlo cuando se hizo famoso y millonario estuvo como 18 años sin verlo coincido con Martín no le creo nada por qué no buscó al hijo qué lapidarios pero bueno pero en una de esas chicos el padre lo vio se despertó se despertó dentro de él en su corazón se le despertaron los sentimientos paternales y lo que hizo yo si soy elegante no lo recibo que te vas a que vas a buscar que mensaje feo Lorna o lo recibo y le aclaro ni un centavo no no pero es el padre eso no pero es el padre porque lo debes a mamá y a mí toda la maltención es el padre que lo recibe que lo reciba no le da guita pero lo recibe eso está bueno exactamente pero lo dijo lo dijo Lorna está bien hasta ahí siempre es un buen punto intermedio claro y que pruebe con los años si realmente es el papá o se acercó pero está bien que lo reciba y que le diga mira si te acercas por amor vas a recibir amor de mí guita no está bien ahí está pero que haya una reconciliación no es cierto a mí me gusta que la gente se reconcilie chicos a Lorena también a Laura también es importante no podemos decirle a un padre no no te acerques a mí porque ahora que tengo plata querés no primero hay que escuchar a la persona en una de esas incluso nosotros desconocemos un minuto Martín desconocemos los motivos por lo cual el padre se alejó debe haber habido una pelea con la madre no podemos salir así a juzgar pero Lorna y Tincho están que no se lo bancan al papá de Elegante son terribles se volvieron malos ¿qué pasa Tincho? ¿estás así? ¿querés ir al baño? mira no me basa me basa en esto cuando salió la noticia donde el padre apareció y quería ver a Elegante Elegante le dijo me quiere ver que venga que venga le pago el Uber y él respondió no, no, no yo tengo acá el mensaje donde vos me prometiste que me buscaba en la limusina y íbamos a ir a hacer todos los shows que él hace toda una gira no aceptó y la Karina Mazoco le decía pero te está invitando que vaya te paga el taxi para que lo vaya a ver no, no él me prometió primero que venía en la limusina bueno, pero a ver está bien pero le demos otra lectura hagamos ponele si Elegante se comunicó con el padre y lo invitó a recorrer el país con él y participar de los shows el padre habrá dicho bueno, realmente quiere que yo esté presente con él en un momento importante de su vida y después Elegante le dijo no, mira sabes que tomate un Uber y vení a verme puede haber sonado también para su papá como que Elegante después le restó importancia no sé viste pobre hombre pero bueno lo importante es que se reencontraron hay un abrazo yo apuesto a la reconciliación y a que la gente se tiene que querer por favor Lorna y Tincho bajen un cambio no sean lapidarios que acá está Gustavo que a nosotros nos ha puesto en contacto un ángel el amor de Jesús por favor que es todo esto bien Lorena te quedó algo no, no todo muy bien le quería agradecer a Gustavo porque la verdad fue enriquecedor para nosotros para nosotros que estamos diciendo por lo que yo hablo por mí por mi paso medio y la verdad que te escuché aguanta aguanta que parece que hablaste en mandarín acercate de nuevo a tu micrófono y repetir lo que dijiste disculpa Gustavo como Lorena no, muchas gracias que la conversación ha sido muy enriquecedora para todos que estamos empezando bien yo te perdí ¿la escuchaste vos Gustavo? no, al final no, la escuché más antes distorsionada pero se escuchó más antes y el concepto lo agradezco y besito para Lorena perfecto bien Laurita querida la verdad que fue un placer que Gustavo esté con nosotros y la conversación a mí en mi caso me enriqueció mucho así que que nada más que decirle que fue un placer charlar con él bueno me alegro gracias te comento Gustavo que a Laura le pasan cosas increíbles desde que está en este programa la paran en la calle hombres mujeres mujeres de todo tipo le declaran el amor las mujeres a Laura mientras le miran acá el pechito le pasan cosas ¿te pasó algo esta semana Laura? comentá si querés comentar Gustavo ¿qué pasó? Gustavo no se va a horrorizar ¿te pasó algo esta semana? a esta altura no horrorizaba antes menos no no esta semana estuvo todo tranqui todo tranqui estuvo todo tranqui perfecto bueno porque Laura es una mujer que reparte amor por todos lados amor del verdadero ¿no? que la gente no malinterprete y bueno te comento Gustavo que la gente la vio en este programa y se le acercan y la llaman le dicen la famosa de federación el otro día salió dando notas ahí terrible Laurita pero bueno Laura te queremos un montón me encanta que te pase todo esto gracias bueno de nada Lornita ¿te quedó algo alguna pregunta para Gustavo? antes de que cante quería preguntarle ya que es excelente en las dos ramas tanto cantando como haciendo locución y conducción ¿qué le gusta más? ¿si locutar y conducir o cantar? si me apuraste digo más cantar me siento más libre cantando porque eso es vos y la música no hay no hay intermediarios pero la comunicación en general me apasiona y creo que la música es parte de la comunicación totalmente yo soy un apasionado de los vínculos humanos y yo soy un apasionado de poder yo creo que la gente muchas veces se va mal porque no se logra comunicar porque no se escucha porque no se da el tiempo y también porque ojo yo llego a esta reflexión a partir de haberme equivocado mucho a lo largo de mi vida e ir corrigiendo el rumbo porque uno al principio se come el mundo crudo uno al principio tiene toda la polenta de la juventud y cree que tiene la verdad absoluta de un montón de cosas y pues más entendiendo que hay que escuchar que la verdad es una sola pero las miradas pueden ser varias que no por ser diferentes se alejan de esa verdad sino que la interpretación de esa verdad puede ser momentáneamente disímil hay un montón de matices creo que nos quieren meter siempre viste como los chicos yo creo que nos quitan no hay que parar el niño interior que yo nunca lo he perdido gracias a Dios pero lo veo roncurando en los últimos años y mucho más que aparte está vivo claro porque además es la pureza uno por ejemplo cuando vos recién aclaraste tono cocoso por supuesto el amor un chico no tenés que explicarle un chico te da un beso no te da un beso sin pensar si se lo da un nene a una nena a un grande a un tipo negro a un amarillo entonces esa pureza la vamos perdiendo y creo que tenemos que resistirnos que nos quiten esa esa inocencia bien entendida perfecto bueno Gustavo no sé nos vas a cantar una de fogón una de fogón si les parece sui generis lo que vos quieras hace poquito 50 años vida que es el álbum que abre con esta canción y la sabemos todos y podemos hacer todos el corito que arranca un tiempo en que fue hermoso y fui libre de verdad guardaba todos mis sueños en castillos de cristal poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos bien aplauso todo claro sigue seguimos que lindo que lindo y algo en inglés algo de los pitos que bien por favor Gustavo me encanta me encanta escucharte cantarlo y aparte yo he hecho pelota a la voz le digo chicos estaba tomando agua en este momento porque tengo la cosa ahí el gallito claudio yo le propuse a Gustavo el año que viene grabar un tema con él un placer un placer yo le anoto me gustaría grabar con vos yesterday o I can't wait another day trouble seems so far away now it looks I don't know here to stay how I believe yesterday que lindo si claro muy bien Gustavo pero que lindo esa canción voy a cantar con vos la voy a cantar dale dale la hacemos la hacemos opinan los chicos están callados les parece bien esa canción si es una de mis favoritas muy bien tincho pero muy bien saben un datito yesterday es la canción que más grabaciones tiene en el mundo en la música popular no hay otro tema en la música popular que tenga tantas grabaciones como yesterday ah mira vos si que tema bueno si 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 yo voy a cantar con Gustavo obviamente esa canción lo voy a invitar y estoy muy agradecido y honrado con su presencia imagínense la suerte que tengo de que me diga que si Lutheral nada más agradecido yo chicos cuando quieran la pasé muy bien y siempre siempre es bueno no hay que perder oportunidad para comunicarse así que me encantó no lógicamente y aparte me encantó que él está abierto a todos y lo convocan para conducir un programa como este o a través de este de este medio de este sistema pueden pasar muchas cosas el año que viene Dios te oiga Dios te oiga desde ya te lo estoy diciendo así que bueno gente la verdad chico un programa muy lindo como siempre muy contento con ustedes le mandamos saludos a Miguelina y don Alejandro que bueno hoy podían estar acá pero tenían otras cosillas que hacer por ahí y la verdad de nuevo una vez más como muchas veces hemos tenido en este programa en esta grabación personas que han aportado como Gustavo y han tirado acá una catarata de buenas reflexiones gente de los medios que hoy que hoy en este momento que la gente nos está viendo estarán diciendo miren hoy lúteral en famosísimos pero la verdad Gustavo muchísimas gracias porque has engalanado esta grabación nos hace honrado con tu presencia por favor con la trayectoria que tenés sos un sos icónico también del mundo del espectáculo y de los medios de comunicación de nuestro país así que imaginate bueno lo que es para todos nosotros pero sobre todo Martín Laura Lorena que son los más nuevitos de todo este grupo yo sé que ellos valoran muchísimo como Lorna y yo tu presencia y que para ellos ellos están viviendo un momento mágico uno está Lorna y yo un poquito más acostumbrado a tratar con semejantes personalidades pero te agradezco un montón sobre todo por mi equipo porque no soy yo solo acá gracias a Lorena Laura a Martín y a vos esto se ha podido hacer y a mí me encanta hacer programas con equipo con gente me gusta mucho es lo más lindo yo te agradezco agradezco mucho de las palabras la verdad que me has sonrojado el comienzo del programa y me sonrojas en el final y ahora termina el programa y me voy a hacer unos bocadillos de acelga porque yo cocino y me encanta cocinar con unos fideitos con una salsita así que voy a voy a aplicar ese trabajo de la vida ahora para para dar satisfacción al estómago y comer algo rico pero perfecto seguro que cocina bien estoy ah y algún día tenemos que ir a jugar tenis te voy a llevar ya ya como dijiste que sí así que yo estoy ahí y la raqueta la tengo lista no tú reveses a una mano con slice también te das cuenta ya hasta lo vi como juega bueno vamos a ir a jugar muchísimas gracias gustavo luteral por haber estado con nosotros gracias gracias lorena massoni gracias laura servín gracias lorta gemeto gracias martín barbero una vez más gracias gustavo luteral y gracias a vos a los que nos miran a través de su celular su tablet de la computadora desde la televisión esto ha sido famosísimo si nos reencontramos dentro de poco acá por este mismo canal telemac 13 muchísimas gracias y como dice marcelo tinnelli I want one moment in time when I'm more than I thought I could be when all of my dreams are a harpy away and the answers are for love to me give me one ¡Suscríbete al canal! I've lived to be the very best I want it all, no time for less I've laid the plans, now lay the chance Here in my hands, give me one moment in time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams are a heartbeat away And the answers are all up to me Give me one moment in time When I'm racing with destiny Then in that one moment of time I will feel, I will feel I will feel eternity You're a winner for lifetime If you seize that one moment in time Make it shine Give me one moment in time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams are a heartbeat away And the answers are all up to me Give me one moment in time When I'm racing with destiny Then in that one moment of time I will be I will be I will be I will be free I will be 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 I will be